La segunda obra de Carlos aparece en 1977, en español, pero este fue el amigo que me regaló este, el físico-matemático que le conté, me lo dedicó, un 2 de octubre, interesante, del 89. Exacto. 71 en inglés, 74 en español. O sea, que el Fundo de Cultura como que lo sacó todos juntos, los cuatro primeros. Sacó el primero en el 73, y al año siguiente... Esta ilustración pertenece a el pintor Toledo, Francisco Toledo, le recomiendo su obra de Toledo. Sí, es extraordinario. Bien, ya este libro todavía trae, en algunos capítulos, fechas. 23 de diciembre del 62, llegué con Don Juan, mamá. Sí, reporte de caos. Aquí en la silla, hijo. Si observan, algunas fechas no están en orden. Esto dice 16 de mayo aquí, y por acá, más adelante, dice 3 de mayo. Aquí en silla, mira. Sí, ahí no te cae la chica. ¿Se está aquí? Hola, jóvenes. Oye, Pedro, ¿me ayudas a meter una cuenta? Sí. Vas a tener que recorrerse un poquito. Este es el primer resultado de lo que... Gracias. No sé si han leído ya el de la semana pasada. Hay una parte en el de la enseñanza de Don Juan que dice, yo empecé a recopilar todas mis notas, como 10.000 páginas. Y de hecho, voy hablando con Frank, que le comentó que hay otras. La de... Sí. El periolojo velludito, el peruano de Sharon. El duro de Sharon. Que es el bioqueso, el cuento después. Entonces, este es el resultado de la primera recopilación, más o menos, de Carlos. Pero lo hizo como brujo. ¿Se acuerdan que Don Juan le dijo, tienes que escribir un libro? Ah, pero yo no sé escribir este Don Juan. Algo como brujo. Algo desde el ensueño. Y bueno, esta es la primera. Después vendría a los otros siete, ocho. Realmente, Carlos aquí se dedica a discutir con Don Juan. Y aprender el ver. ¿Qué es el ver? Entonces, este... El lector, yo, ustedes, se confunde un poco. Porque nosotros, para ver o mirar, pensamos que es lo mismo. Para el mundo de los navales, no. Todos miramos, todos. Pero muy pocos vemos. Y ver es la esencia energética de las cosas. Ver algo sin significante y sin significado. Es una crisis de suerte. Uno ve un árbol, y se los juro, en millonésimas de segundos. La sinapsis cerebral, relaciona todo rápido. Esto es un árbol que alguien me dijo que esto es un árbol. Me gustaron fotos de árboles. Si soy químico o botánico, es la especie tal, 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 tal. Este, mide en 30 metros. Si lo ve un campesino, es un árbol frutal, tiene otra mirada diferente a la del químico. Si lo ve un enamorado, que quizás es un corazón con las letras, etc. En una flecha atravesada. Un pájaro. Me da que vea un pájaro. Un pájaro. ¿Cómo ve el árbol? Un gusano, etc. Sí. Entonces, hay diferencias entre el ver un aguático y el mirar. Bueno, piensa en lo que verá el árbol si se mira a sí mismo, o salga a poder jurídicamente. Obviamente no seas consciente. ¿Tiene sentido? Exactamente. Al tener vida, es muy probable que sea consciente. Pero un estado de conciencia bastante diferente al que nosotros creemos saber sobre los estados de conciencia. Como ven, lo que tenemos nosotros de experiencia, en realidad, son descripciones. Descripciones. En algunos casos, obviamente, vive la experiencia. Va sobre el fuego, me quemaba. ¡Ay, me quemó! Ya tengo la experiencia. Pero, normalmente tenemos descripciones. De algo, vemos el significante y el significado. Y utilizamos ipso facto, la base de datos que tenemos. Que nos han ido inculcando el entorno desde que abrimos los ojos al mundo. Por lo menos hasta los cuatro años. Ya me acordé lo del otro día de los cuatro años. Dice que los primeros cuatro años marcan la vida completa de un ser humano. Sí. Ya lo encontré. Tu vivencia de los primeros cuatro años, tú eres el resultado de la actitud vivencia de los primeros cuatro años. Ah, claro, claro. Claro, te marca. Por eso dice que el volador entra justamente. ¿Y por qué te marca tanto eso que vives antes de los cuatro años y no lo que vives después? Porque parece que hasta los cuatro años somos esos niños que vives a estar en el cielo. Estamos en consecuencia de los dos. No tenemos interpretaciones. Estamos en consecuencia de los dos. Somos puros. En el punto de vista psicológico se forma el carácter de los primeros seis del lado del tonal, del lado del Nahual, el niño, el niño, digo, en tercera persona como nosotros, el soñamos, tenemos una interpretación directa de las cosas. Algo maravilloso. Los niñitos negros, porque le pintaba la cara y las manitos a los niños de negro. Ah, sí. Enseñante qué. De, no sé, del Nahual, de la nada. Fíjense lo que son las, no solo tenemos capacitaciones individuales como cerebiológicos, sino también como polos. Fíjense lo que es la, el consenso de un polo. Para los mesoamericanos el color de la pureza era el negro. No el blanco. El blanco era el color de la impureza. Y del luto, ¿no? Sí, y del luto. Igual que el oriente. ¿Igual que el oriente? Sabía eso. ¿Por qué el blanco se veía impuro? Porque es el color de los huesos. Y porque es la suma de los demás colores. Es decir, tiene contenido, tiene tanto contenido que ya lo ve en blanco. Entonces, ¿por qué el negro era el color de los espirituales? ¿Puede ser por desconocido? Por abstracto. Porque negro realmente no es color. Lo podemos identificar como un color, pero por contraste con los demás. Porque en sí mismo no tiene ninguno. Entonces, eso obviamente representaba lo espiritual y también la pureza. Y cuando la gente iba a hacer algún servicio sagrado, algo muy especial. Se teñían de negro en símbolo de que se convertían en espíritus. Abandonaban. Se abstraían. ¿Qué cosa es abstraer? Abstraer. Dejar sobre la esencia de oro. Quitar. Quitar todo y dejar de esencia. Pues bien, los niñitos negros se hacían a los cuatro años. Era una ceremonia. Entonces, me imagino el llanto de los niñitos metiendo pintando en negro y todo ese problema. Los metían adentro de un círculo de cuerda. De una cuerda gruesa. Y el iniciante, que era un sacerdote, lo sacaba, pero agarrándolo uno más por el cuello. Por la cabeza. Lo agarran por la cabecita y lo sacaba del círculo. Imagina un niño pesadito que no va a ser problema, pero bueno. Lo sacaban del círculo. Y con eso el niño recibía la sensación y la sociedad ya estaba de acuerdo en que pasaba de ser un simple animalito a ser una persona. En ese momento, vamos a decir, los derechos humanos del niño. Esto se hacía en gran medida porque había bastante mortalidad infantil y aquella sociedad no pretendía eliminarla. Más bien, lo que se buscaba es que los que sobrevivieran fueran fuertes. Pudieran a jalar el cargo social. Entonces, también debido a eso tenían una marca que, de aquí para acá, el niño solo tiene el tonal con el que nace. ¿Sabe lo que es el tonal con el que uno nace? A ver. Es el número o la cuenta de la cuenta de 260 días en la que... Es la que te tocó por naturaleza. Por lo tanto, es algo natural. Es una marca natural, pero todavía no es eco social. Cuando sacaban al niñito, le daban el nombre ya al personita, se usó. Preferencias, cosillas así, ¿no? O los intereses de los padres y demás. Le daban un nombre ya más formal. Pero también estas ceremonias antiguas tenían otra foto psicológica. Lo que ellos estaban viendo es que hasta entonces, hasta los 4 años, el niño estaba recibiendo de manera directa y sin barreras, sin poder, sin presencia. Estaba recibiendo la información. Pero ya más o menos a partir de 4 o 5 años, quizás un poco antes, según el niño, empieza uno a ponderar, evaluar las cosas. Entonces, empieza uno a ponerle resistencia a lo que llega. Y el resultado es que empezamos a saturarnos de ideas sobre el cosmos. Que puede ser correcta, pero también puede ser incorrecta. Entonces, la cultura anahuaca tenía muy en cuenta esto de no saturarnos o incluso de dar marcha atrás en cierto momento. Fíjense que había... Ya que una realidad aparte trata de ver, ese mismo título de una realidad aparte es bastante exclusivo. Porque si es realidad, ¿cómo que es aparte? Digo, la palabra realidad lo abierta todo, ¿no? Entonces, ¿qué significa aparte? ¿Aparte de qué? Es que no cualquiera tiene acceso a esa realidad. Ok, una realidad para exclusivos. ¿Crees que a la casualidad que hasta los... Hasta el gorbojito que come el peyote vive en esa realidad? Todos vivimos en esa realidad. ¿En el Navuad estamos? Sí, pero no lo persigimos. Entonces, ¿quiénes somos los que estamos aparte? Resulta que la realidad aparte parece que es la de la naturaleza. Parece que es la que es bastante exclusiva. El resto de la naturaleza vive en la realidad continua del Navuad y somos nosotros los que nos metemos a una torre, a un castillo de ideas, de descripciones. Pasamos del ver al mirar. Una vez que Carlos le preguntó a don Juan por qué hablaba de ver, cuando en realidad también tenemos otros sentidos. Y el don Juan dijo esto. Es que los primates somos muy visuales. Los monos somos muy visuales. Porque la vista es nuestra alma. Vivimos en cárcoles, comemos fruta, insectos, entonces obviamente tenemos que ver bien. Si fuéramos un animal que vive en una madriguera bajo tierra como un topo, probablemente no le llamaría ver. Al ver, ese animal le llamaría oler. ¿Quién sabe? Tactar. La cuestión es la siguiente. Somos tan visuales que necesitamos retraducir esa información, que en realidad no es ver, ni es oír, ni es nada. Es simplemente saber estar ahí a efectos visuales para poderlo manejar, para poderlo entender. El proceso perceptual en líneas muy simplificadas es así. Lo primero que recibimos es la sensación. No podemos desligar el acto de recibir sensaciones del acto de ser. Podemos abstraerlo mentalmente. Cuando lo abstraemos mentalmente, generamos la impresión de que somos un sujeto y que hay afuera un objeto y que ese objeto se relaciona con este sujeto a través de vibraciones, rayos de luz, ondas y cosas así. Pero la verdad es que no podemos desligar el acto de ser del acto de tener sensaciones. Ser es tener sensaciones. Y si tiene sensaciones, es. Para un ser sencente, para un ser que tiene sensaciones. Lo que hacemos a partir de esa captura básica de datos, lo hacemos todos, todos los animales y plantas y todo, es convertir esas sensaciones en una intuición del mundo. El animal que no lo logra hacer, que no lo logra hacer, no sobrevivir. Por ejemplo, desde chiquitito, el animalito sabe dónde tiene que mamar. Sabe que hay cierto olfato, a lo mejor no ha abierto los ojos, pero ya sabe para dónde tiene que mamar. Ya está ordenando su mundo según sus intereses. El que no tiene sensibilidad suficiente como para hacer eso, eso pasa, digamos, de 12 lechoncitos, uno pasa que no tiene esa sensibilidad y que no hace el cuento. Entonces, digamos que podemos existir sin esa sensibilidad, pero no por mucho tiempo. Después de aprender a ordenar esa información que recibimos en una intuición del mundo, ahí todavía no hay creencias ni mucho menos, pero ya empieza a haber descripciones. La siguiente etapa es interpretar. Cuando interpretamos eso que estamos sintiendo, incorporamos elementos de valor. Por ejemplo, ¿esto es bueno o esto es malo? Para un niñito que todavía ha tenido esa experiencia, el fuego no es ni bueno ni malo, es solo atractivo. Pero después de la primera quemada, ya todo el mundo sabe que eso es malo. Y eso es bueno, la experiencia. Sin embargo, hay un detalle en... por lo menos que yo sepa los mamíferos, los seres vertebrados. Y es lo siguiente. Esas experiencias que vamos teniendo, que nos obligan a interpretar el mundo en función de si nos sirve o no nos sirve, después de un tiempito, es decir, al principio son muy claras, son muy explícitas, pero después del tiempo se hacen explícitas. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Cuando a ti te dicen una cosa de primeras, tú todavía tienes el chance de decir, bueno, esto será cierto de favor. Por ejemplo, si llega alguien extraño, ¿quién sabe qué país? Predicándote una religión que en tu vida había doblado, oído hablar de esa religión, la primera vez que te cuentan sus creencias o sus mitos, bueno, tú tienes chance todavía. Pero si te vas a vivir a ese país, después de un tiempo de estarlo oyendo, ya eso es implícito, ya lo das como sentido común. Sentido común es hacer implícito lo que en su momento fue implícito. Son interpretaciones. Y una vez que lo hacemos implícito, somos víctimas, somos esclavos del sentido común, de lo que nos parece obvio. Les voy a poner un ejemplo de otro que nos parece obvio. Esto es algo real, y digamos que es una experiencia bastante contiguida a la mano. Cada vez que llega predicándome a la puerta, siempre viene con esta historia. Todo tiene un creador, ¿verdad? Todo tiene un creador. Por lo tanto, el universo tiene un creador. ¿Cierto? Parece muy lógico. Se está diciendo que todo tiene un creador. El creador, ¿tiene creador o no? ¿Sí? Y el otro también. Entonces, sacame ese león de cosas y déjame el universo. ¿Bien? Me ponen hasta un ejemplo. Esta señora me dice, ¿Cuándo has visto que una vasija se haga así misma? Un alfarero hace una vasija. Y si no existe el alfarero, no existe la vasija. Pero mi respuesta es, ¿Cuándo has visto que un alfarero haga una vasija de la nada? ¿Vas a usar la cabeza? ¿Quieres usarme argumentos para demostrarme algo? Bueno, usa bien los argumentos. ¿Cuándo has visto que un alfarero haga una vasija de cerámica? De la nada. Siempre hay una materia prima. ¿Ok? Siempre hay una materia prima. Digamos que hay un creador, pero también hay una materia prima previa al creador. Y esto es lo que dice la doctrina religiosa anahuaca, torteca. En efecto, el universo está lleno de creadores. Está lleno de fuerzas creadoras. Pero antes había materia prima, hasta el infinito. Así, la energía es infinita. No se puede cesar. ¿Alguna cuestión? Bueno, don Juan le explica en este libro, gran parte de lo que acaba de decir, Frank, y empieza a mostrar a Carlos que no son ahí esta realidad, la de un hombre occidental, con inclinaciones judio-cristianas, y académicos, ¿no? De una universidad de prestigio, como lo era Carlitos. Entonces, este... Todos los libros de Carlos son amenos. Son divertidos. Yo me he reído horas. Pero solo de imaginarme, aparte por la gran calidad literaria que tiene, que te hace vivir el momento junto con Carlos. Cuando don Juan se revuelca de risa, yo me he reído. Yo lo vivo. Yo lo vivo. Es como la contraparte de don Juan, pero en sentido lúdico. ¿Sí? Con don Gerardo te la pasas riendo. Pero, detrás de la risa, lee a profundidad todas las intervenciones de Gerardo. Y te das cuenta que es un sujeto fuera de serie. Inclusive, en algunos casos, superior a don Juan. Si hay alguna medida, ¿no? Sí, claro. Entonces, aquí aparece este personaje y marca un hito en la vida de Carlos. Le hace bromas, le enseña a ver las líneas del mundo. Ya le bajan muchísimo a la ingesta de plantas sagradas. Muchísimo. Y te voy a contar por qué. El FBI investiga a Carlitos. Le llegan a la casa y le dicen, ¿sabes qué? Bájale a tus comentarios sobre plantas. Sobre drogas. Porque te están metiendo en un lío a mucha gente. Aquí, Carlos, entonces, todo se cuadra y, por supuesto, te empieza a bajar a su lado. No, pero también hay otra razón. Esa es una. Y es que ya lo habían sacudido a su lado de todas las maneras posibles. Ya estaba también ya bien movido, bien ablandadito. Ablandadito, ya. Entonces, realmente, el primero fue la tesis para licenciarse. Pero ya este es mágico. Este libro no sonó porque me despertó a mí, fue el primero que me dieron, sino que este libro te introduce. Lo lamentable de esto, o bueno, es que no para de leerlo. Ni este, ni los siete, ocho que faltan, o nueve. Me refiero a esto. Yo los he leído, no sé, diez veces cada uno, y se los juro, cada vez encuentro cosas que no me han percatado, no había visto antes. Las había mirado, no las había visto. Carlos escribió con total impunidad, sin anestesia. Este pedazo de papel escrito por un sujeto que ninguno de estos conocen personal, no sé, es mágico para mí. Son mágicos los libros. Porque eso de encontrar una y otra vez cosas nuevas, cosas nuevas, me dice dos cosas. Que Carlos plasmó aquí, y eso que tijereteó mucho. No puso todo su conocimiento, sus doce obras. Por ahí quedaron como unas siete mil notas. Inclusive quemó un libro. Lamentablemente, un libro de sueños. Lo quemó. No, no, no. Esto no puede que se haga la gente. Y este es el resultado ya bastante rebajado, trabajado, esculpido, quítale aquí, quítale allá, y es impresionante. Imagínense la vida que tuvo Carlos realmente, realmente con Don Juan, o con ese personaje llamado Don Juan. Entonces les digo, van a tener que leerlo muchas veces, muchas veces. Y la otra parte que me alegra, es una explicación, pero que el cerebro sí produzca explicaciones. Ah, creo que me he vuelto más abusado en el aguarismo, y ahora estoy entendiendo más. Importancia personal. Sí, sí, ahora soy más listo que la primera vez que lo leí. Por eso estoy viendo cosas que no lo hacen. Más o menos. Esa es importancia personal nada más. Se lo recomiendo mucho. Pueden empezar por este si quieren. No hay un orden, pero este es el bueno para empezar. Y les voy a leer, no sé, algunas frases. Oye, pero antes me gustaría platicar un poco más, porque lo vamos a ir a ver. El título. Título de realidad. Ah, ese título. Mira, se dan cuenta que el título, al principio atrae y todo, pero finalmente es una ironía, es hasta un contrasentido, si quieres. Puesto que aparte, y realidad son palabras que nunca se. ¿Ves? Carlos Castaneda se tocó con un problema de lenguaje, con un problema de lenguaje que refleja las culturas. La, la, la cultura de un país, de un pueblo, es una extensión de la sintaxis de la lengua. Así como tú organizas la idea en la lengua, bueno, si están organizadas las ideas en la cultura, entre la lengua y la cultura hay una continuidad total. Cuando digo que yo no me refiero a francés, a español, a italiano, no. Me refiero a grandes bloques de lengua, finalmente, la sintaxis del francés y del español inglés es la misma. Pero hay otros bloques de lengua que no tienen la misma sintaxis que nosotros, que manejan las cosas de otra forma. Les voy a escribir un par de palabras que ya mencioné la semana pasada, por eso hoy no quise proyectar, porque creo que más vale un poco de vocabulario. La primera palabra es NEL TEMITI. ¿Se acuerdan? NEL TEMITI. NEL TEMITI. No, tiene algo que ver, qué bueno que lo viste. Sueño verdadero. Se compone de NEL Li, que quiere decir verdad, verdadero, y TEMITI, que quiere decir sueño, que a su vez se compone de esta raíz, MIC, que viene de MICI, y aquí nos encontramos precisamente un ejemplo de lo que estoy tratando. nosotros lo traducimos como muerte, pero si tú revisas el diccionario en agua, vas a ver que esa raíz se aparenta más bien con términos relativos a dormir. así que para un anahuaca no era lo mismo MICOA, como estarse, lo traducimos como estar muriendo, pero no, no, no era para nada eso, simplemente se estaba refiriendo que estaba bajando su atención. Pero no había una distinción ontológica entre estar vivo y muerto. No la hay en esta lengua y por lo tanto en esta cultura. ¿Qué cosa es una distinción ontológica? De ser relativa al fondo de las cosas, a la existencia misma de las cosas, es decir, no hay una diferencia absoluta entre ambas categorías. Si buscas en todo el diccionario de la lengua náhuac nos vas a encontrar una palabra que podamos traducir como realidad. Lo más parecido es esa palabra NEL TEMITI, que significa sueño verdadero. Se lo pongo como ejemplo de una sintaxis cultural diferente. Existe una visión del mundo bastante diferente de la nuestra. Que una lengua, que una cultura de hecho, no desarrolla un término como realidad. Lo más parecido sería NEL LING, que quiere decir que algo es verdadero o falso, pero no es el clauso o es la realidad. La realidad de eso no existe en la lengua, pero sí el sueño verdadero. ¿Y qué cosa es el sueño verdadero? Venga. Es decir, la descripción de la realidad ya te está señalando un camino, te está señalando tu ejercicio. ¿Estás diciendo para dónde? Frente a una cultura que sobre esto su presupuesto, desarrolló toda una visión del mundo, ¿qué podemos hacer? Bueno, recurrir a títulos como este, recurrir a la paradoja, recurrir a traducciones paralelas, no sé, inventar, pero la verdad es que no podemos traducirlo de manera mecánica. Así que el mero título ya nos indica que Carlos chocó con un conocimiento bastante diferente de lo que manejamos de forma habitual. A eso iba. Sí. Con la toltecayo. Nahual no toltecayo. En un libro que veremos después, una de las brujas le dice a Carlos, don Juan no es ya quien, es un tolteca. Sí. Y sale Carlos a una perta. Las toltecas se extinguieron en los trabajos en el estado de Hidalgo, ¿verdad? Fue una etnia que vivió del 900 nada más. No, no, no. Ese es el uso académico tolteca del 1942 para acá, pero no es el uso que usa la manera toltecica. La cultura que perdió todas las naciones de Nahuatl. Cultura. Vamos a... Ser un tolteca era ser, no importaba mayas, apotecas, mixtecos, mexicanas. Ser un tolteca era ser una eminencia en muchos campos de la ciencia, del arte, todo eso. Por eso, Fran está relacionando el náhuatl, que era la lengua más se hablaba con lo que se tocó Carlitos, con ese... o sea, ese Everest de conocimiento del antiguo nahuatlismo en México. Cuatro palabras. Nahuatl, ¿qué quiere decir? Ahí tenemos un problema. ¿Cómo traducir la palabra nahuatl? Podemos hacer unas cuantas traducciones y todo sería más bueno que elíptica, pero, de manera general podemos decir chamán, si ustedes quieren. Pero, ¿qué es decir chamán? Entonces, ¿cómo traducir nahuatl? Si vamos a ser literalistas, la raíz nahu, ¿qué significa? Cuatro. Nahu es cuatro. Se compone de la raíz nahu, pero nahu no significa cuatro, es decir, si no significa, por eso le da nombre el cuatro, ¿qué significa? Duplicar. las potencias, los exponentes, cien, mil, diez mil, etcétera. Esos son saltos de la orden de lo mismo, de la misma orden. Eso se dice con nahu. Vienen en Inria y eso es nahu. Sí, sí. Bueno, lo que está diciendo es un universal. A Jesús también se le llama, a la iglesia católica le llama nahu, aunque la liturgia en latín y nahu significa mediador, mediador. Y viene de la raíz nahu, que todavía en latín ¿qué quiere decir todavía? ¿Apañol, qué quiere decir nahu? Nahu. Nahu. Nahu en la fin significa una nave, a pesar de un barco, por lo tanto es el carpintero, no de cualquier cosa, carpintero de barco, según la tradición. Y nahu también significa el espacio que media entre la puerta de un templo y el santuario. Por lo tanto, la raíz nahu, que se apocó para el ná y le da nombre un montón, le da título a un montón de deidades y maestros en el viejo culo, significa medial. Y lo mismo en América, no solo en nahu, sino en muchas otras lenguas de América, lo cual es lógico. Ustedes saben que los americanos llegaron de algún lugar y llegaron ya con sus lenguas. Y una de las palabras, o más bien de las raíces que traía era la raíz nahu, sumamente antigua. Y tol, ¿no? Y tol también. Y tol también. Nahuali, entonces esto es la sustantivación, este es el sufijo sustantivo del concepto de Nahual, si ustedes quieren. Por lo tanto, vamos a decirle brujo, a mí me gusta más brujo que chamán, pero bueno, vamos a decirle chamán si lo perfiere. Ahora, si a esto le sumamos el sufijo yotl, ¿qué quiere decir el sufijo? Con azul. No, ese es yotl, que lo tiene, lo tiene ya integrado, pero no, yotl solo, es un sufijo. Por ejemplo, mexicá yotl, doltecá yotl, etc. Yotl, ¿qué quiere decir? Calidad de, equivale al sufijo español, dat. Por lo tanto, Nahualotl, Nahualismo, se traduciría como Nahualismo. De hecho, quiero decirle que este sufijo empieza con Y, pero, como tiene una L adelante, en este caso, muta. Así que no se dice Nahualyotl, eso sería un barbarismo, sino Nahualotl. Y por otro lado, tenemos el concepto que acabas de mencionar la boliviana, de tolteca, más ese sufijo sustantivo, tolteca. ¿Qué cosa es un tolteca? C tolteca tu, es decir, un tolteca que es, ¿qué es un tolteca? La definición de, un sabio, un artista, un sabio, ¿cómo lo definen los informantes de cartas? Un tolteca maneja misterio, maneja conocimiento, un hombre de conocimiento, un hombre de conocimiento, sabe cómo hacer. Y si le sumamos el yo, tolteca y otro, que muy débilmente, muy vagamente, podemos traducirlo como cultura, pero en el sentido no actual de la palabra, cultura ahora es memorizar a alguna esposa de alguna gente, de algunos países. pero tolteca en realidad no significa memorizar, la memoria es parte del asunto. Es cultura integral, cultura física, emocional, energética, mental, toda la cultura posible. Humana, animal, e inorgánica, si viene el caso. deriva de Tula, o Toyán. Tornal, Tornal, sí, acuérdate siempre, la doble L, es el arco, Tornal. Y es muy antigua, durante dos mil años, la capital de Bielorrusia llamó Tula. Se sigue llamando. Y tenemos la mágica, misteriosa, y esta de la reina, reino del Tule, con el rey Arturo, o sea, Tula, bueno, esa es la reina, de ahí viene el tolteca, de ahí viene el brujo tolteca, de ahí viene el don Juan. Sí, la reina que sobrevive la palabra tallo, quiere decir, tallo, junco, caña, tronco. ¿Por qué? Porque ya da nombre a los iniciados del remoto pasado. Las ciudades civilizadas de Managua, se rodeaban, o en sus puertas principales, plantaban el carrizo del Tule. Un Tular, ¿lo han visto? Hay ahí en el Museo de Antropología, no sé si conoces el árbol del Tule, en Oaxaca, un árbol que tiene como cuatro mil años, está rodeado de ese carrizo del Tule. Entonces, la gente relacionaba inmediatamente, ver el carrizo frente a la ciudad, que la ciudad era muy avanzada, administrativa, espiritual, sacerdotal, y a vos que les gusta este autobocal, tenochitlán, etcétera, ponían. Entonces, relacionaban el Tular con esa sabiduría. Entonces, las ciudades aquí avanzadas se llamaban Tula, Tula Teotihuacán, o Tolán. Tula Tenochtitlán, Estado Tular. Tula Tenochtitlán, Tula Tenochtitlán, Tula Tenochtitlán, y la que conocemos todos es Tula Chicototitlán, que era del Estado de Hidalgo, pero fue Tula Xochicalco. El concepto es tan profundo, y relacionado con la sabiduría, con el nahualismo, que los mayas, por ejemplo, a Teotihuacán le llamaban Tolán Xiguán, el abismo de la sabiduría. Sí, o Tula la profunda. A los mayas había cuatro Tulas, y las cuatro estaban en una realidad aparte. En una realidad aparte. Hay una Tula en tal lugar, hay una Tula en tal lugar, y accedían, era el lugar del amarillo, y el verde, y el amarillo, el mundo de... ¿Qué profundidad hay con lo que se encontró Carlitos? El mundo de los Estados no coordinarios de conciencia tiene estructura. ¿Ibas a decir algo? Sí. Sí. ¿Esos de Tula son planos? ¿Las cuatro Tulas? Sí. No, habría que ir ahí para saberlo. ¿Fuera de otros planos? Sí, lo tomamos como un desparadizo, como un lugar ideal. O sea, pero estar en dentro de los mismos planos o son apartes de los mismos planos. Estaba dentro de una realidad que no percibimos. Por eso, pero la realidad, vamos, esos cuatro están dentro de ellos, dentro de esos cuatro están vinculados dentro. Es como, por decir, fuego, aire, lo que siempre, ¿no? Dicen, fuego, aire, lluvia y... ¿Tierra? Tierra. Tierra. Digamos, algo así como creadores de todo, que siempre nos dicen, o están en otros planos o en otras dimensiones. Bueno, se supone por la forma que los que vivieron los vallas parece que no están en este bucle de espacio temporal que estamos ocupando. A ver, vamos a... vamos a hablar objetivamente, vamos a hablar objetivamente, vamos a hablar objetivamente, ¿en qué dimensión estamos aquí ahora? Cada cual es la suya. Cada cual es la suya. Así que si tú la ves, todo lo que nos da, incluyendo cualquier otra cosa. Porque cuando callamos la mente, las definiciones, pero, según las definiciones que tengamos en la cabeza al momento de callar la mente, así es lo que pasa. Con la lengua, es decir, con las definiciones mentales podemos entramparnos o podemos liberarnos. Pero en el sueño podemos tener otra. ¿En el sueño? ¿Qué sueño? ¿El tuyo o el mío? No, no, no. En los sueños estamos en otra dimensión. Vamos a hablar justamente de eso que hablaron. Precisamente los tautecas descubrieron que la dimensión en el sueño en soñamos enosa. Por eso... A mí la palabra no se vea el ruido porque no acabo de entenderla. ¿Quién me traduce la palabra a otra? Me ha usado mucho ya. O sea, otra realidad. Esas dimensiones, o sea, la dimensión del sueño, la dimensión de la realidad. ¿Sí me explico? Sí, cuando dices... ¿En este momento estás despierta o... Bueno, depende de la interpretación de los tautecas. depende de las dimensiones. Si estoy en en una... ¿Estás despierta o dormir? Si estás despierta lo sabes. Sí, estoy despierta pero estoy en una dimensión. Y en los tautecas dormiré estoy en otra dimensión. ¿Estás en otra dimensión? Cuando estoy, por decir, en una persona que está en coma, está en otra dimensión. Y cuando estoy... Hay cuatro dimensiones. Pues, Julio, ¿por qué se pone hablando de que la cuadra uno si es sobre el tema de la edición? La pregunta es para todos, ¿no? Cuando dices, cuando estamos en el ensueño, ¿quiénes estamos? ¿Quién es? Todos. A ver, vamos a... La primera hora se la vamos a dedicar... La primera hora se la vamos a dedicar a la historia en la cual es muy importante. O sea, ensoñanos, porque nosotros estamos hablando de los sueños. A ver... Es una dimensión. La primera hora vamos a dedicar a la historia de Navarro. Hace 13.000 años pasó algo fundamental en la Tierra. Sigue pasando ahora mismo, pero hace 13.000 años. Ya saben que el tiempo está ahí. ¿Qué pasó hace 13.000 años? El de hielo. Algo fundamental para el ser humano. Los animales no se enteraron de esto. Se separaron América y Asia. No es que físicamente los continentes se separaron sino que subió el nivel del mar. Subió más de 100 metros. 120 metros subió. Eso significa que hace 13.000 años había una enorme masa de tierra mucho más gruesa que México. Grandota, más grande que México. Que conectaba hacia... De hecho, no había Asia de América. Había un solo continente. Exacto. Seguimos pensando en Asia de América porque tenemos esta imagen ya posterior clavada en la cabeza. Si había un solo continente quiere decir que la gente iba y venía. Los animales iban y venían. La cultura era una sola. Por eso se puede probar excavando por allá, excavando por acá. Incluso ha habido, se ha hecho arqueología en el fondo del estrecho de América y ahí han aparecido las herramientas. y demás. Pero, cuando Asia de América quedaron separadas ocurrió algo cualitativamente importante tanto para los que se quedaron allá como para los que vinieron para acá. La migración. Es decir, ya no hubo retroalimentación cultural. Las culturas de América básicamente durante 13.000 años se desarrollaron de manera aislada sin tener en cuenta la experiencia de otras culturas de la tierra. Y eso cambió las cosas. Cambió muchísimo las cosas. Nuestra nación, digamos, los aztecas, ¿vienen de los nórdicos? No, no, ¿De dónde vienen? Los mexicas venían del centro de Estados Unidos 11.500 años después de esto que estamos hablando ahora. Es decir, hubo generaciones enteras pueblos que se extinguieron por medio y demás. Ahora bien, a quedarse aislada América ocurrió un fenómeno cualitativo importante. Piense en esto. Ustedes recuerdan más o menos cómo es el mapa del mundo. El viejo mundo tiene Europa aquí, hacia acá y África por acá. Y todas las culturas, todas las civilizaciones importantes del viejo mundo están en la misma raya. Aquí tenemos Egipto, aquí tenemos Atreta, aquí tenemos Babilonia, la India y China. Son las grandes culturas civilizaciones madres del viejo mundo. ¿Bien? Están bastante cerca y en una misma franja climática. Pero las culturas de América tienen otra característica. A ver, vamos a dibujar América del norte aquí y al sur acá. Una se encuentra en América del norte y al sur. Hay una franja climática extrema en el medio. aparte que están a bastante más distancia, digamos que tres veces más distante que cualquiera de las del viejo mundo. Esto cambió las cosas, esto cambió la jugada. Alaska. ¿Qué característica tenían las civilizaciones del viejo mundo que no tienen las del viejo mundo, las del nuevo mundo, las de América? Hay una característica específica. Vincular con la geografía. ¿Qué determinó esto? Las plantas. ¿Ah? Una arriba de una. No. Peleaban por el viejo abajo. Si estaban bajo la misma línea, tenían que ver algo con los climas. O sea, el clima tiene mucho que ver. Tiene que ver con el tiempo. El territorio tiene que ver. La tiene bastante cercana, digamos que dos mil quinientos o tres mil kilómetros entre sí. La tiene en un mismo clima. Por lo tanto, tiene la posibilidad de ir de una a otra a caballos y te da la gana o en camellos si lo prefieres. En otras palabras, las civilizaciones del nuevo mundo crecieron durante milenios bajo la sombra, bajo la presión de ser atacadas y la posibilidad de atacar a otros. Esto cambió las cosas. En Mesoamérica y en el Perú. Por supuesto, no podía haber intercambios masivos de animales porque si tú vienes con un ato de llama que es lo más parecido a un caballo por el estrecho del Darien y por la zona Amazon se te muere. ¿Bien? Tampoco valía la pena mover un contingente de guerreros para venir a robar maíz porque te hubiera costado bastante más el viaje que lo que podía robar. Así que las civilizaciones de América se caracterizan porque no tenían la presión de la frontera. No tenían una civilización de frontera. En el viejo mundo cada 300, 500 años ocurrió un fenómeno dramático. Quema de bibliotecas. Cuando tú creces a la sombra de otra civilización tú tienes una de dos. Lo dejas de vivir el pago decaece y todas las civilizaciones del peor mundo se cayeron. ¿Cómo justificas eso? Se cayeron una arriba de la otra para depredarse, para robar lo que podían. De hecho, hubo civilizaciones que se especializaron en robar. Ni siquiera producían nada. No quiero ni mencionarnos. ¿Cómo justificas eso moralmente? Porque no puedo decir que un egipcio fuera un inmoral o un babilonio. ¿Cómo se justificaba eso? Controla. Como siempre, los europeos querían. Pero mediante algo específico. Se inventó algo. La religión. La religión. La religión te dice mi religión es verdadera y la del otro es falsa. Luego, no importa que el otro haya trabajado y haya sudado y haya producido. Yo tengo derecho a quitarse. Todavía eso es vigente. ¿Utilizaron la religión por estrategia de guerra? La religión como justificación moral de un imperativo económico, de un imperativo hasta biológico de imponerse. ¿Bien? En el nuevo mundo eso no apareció. Por eso no encuentra la palabra religión en la lengua anahuaca. Lo cual no significa que los anahuacas no fueran religiosos. Eran pueblos profundamente religiosos. Ellos eran más inteligentes. Entonces, ¿cómo puedes explicar que un pueblo sea profundamente religioso? En el sentido de religión de conocimiento y práctica de una ideología. Y sin embargo carecieron la palabra religión. No se explica eso. No había necesidad de competencia. No había necesidad. Las palabras no surgen con comitancia por lo contrario. No surgen cuando hace falta. Si no hace falta no surgen. Ahora bien, esto marcó el desarrollo de la sociedad en el viejo mundo en América. Las religiones se basan en una estructura pirámide. con un sacerdocio arriba, con unos acolitos abajo, con unos de voto abajo. Generalmente, yo diría que siempre son los de abajo los que mantienen a los de arriba y yo no veo que haya mucha retribución de arriba para abajo. En otras palabras, hay un flujo de recursos en una dirección. En ese contexto, ¿qué pintaban los chamanes? ¿Dónde están los chamanes del viejo mundo? Se aíslan. Están en la selva, en la montaña, en el polo, en el mero desierto, pero no en la ciudad. ¿Por qué? Las religiones del viejo mundo excluyeron definitivamente el chamanismo. Lo hicieron de tal modo que ya cuando llegó la edad media que fue el apogeo de esa tendencia, quemaron a los chamanes que quedaban en las ciudades. Los quemaron. El chamanismo no cabe dentro del fenómeno religioso del viejo mundo. Eso marcó entonces la creencia del viejo mundo en cierto sentido. Por otro lado tenemos que en Mesoamérica y en el Tahuantinsuyo, en Anáhuac, el Tahuantinsuyo, no era necesario deslindar, demarcar el área de interés de los chamanes y el área de interés de los sacerdotes. Los chamanes se integraron en la clase sacerdotal y se convirtieron en Nahuales. Nahualismo es un fenómeno americano. Es el chaman del viejo mundo en condiciones de aislamiento que les permite integrarse socialmente y ejercer una tremenda función social. El Nahual no era una persona, no era en tiempo precristiano, no era una persona aislada en el monte ni mucho menos. Eso es ahora porque ahora se persigue el chamanismo. Pero en el tiempo antiguo el Nahual tenía una función social y una honrosa función social a tal punto que la palabra Nahuali no solo significa brujo, significa sabio. Eso es lo que significa realmente. Nahuali es la sabiduría. Es que todo fue una esencia. Pero los sacerdotes no eran Nahuales. No, 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 no. Ni los Nahuales pero para nada. Los Nahuales se integraron como una función y tenían su función y los sacerdotes tenían la suya. En una sociedad puede que uno de cien se interese por el chamanismo y puede que uno de cien interesados empiece a deber a comprometerse. Es decir, hay para todo en la sociedad y por supuesto que las estructuras organizativas reflejaron esa diversidad. Entonces, fíjense cómo las diferentes formas en que se desarrollaron las civilizaciones del viejo mundo y del nuevo mundo influyó en su contenido. Por otro lado, cuando el chamanismo se integra en la civilización, cuando no se excluye, la civilización adquiere un conocimiento que tienen los chamanes y que en el viejo mundo no pasa a formar parte de la vida cotidiana de la gente. Así que la unión, la mezcla del Nahualismo, el chamanismo con la civilización, con Anáhuac, generó la Torte Cayo. Torte Cayo no es cultura en el sentido cotidiano, en el sentido común. Torte Cayo es cultura en el sentido iniciático. Eso es la Torte Cayo, la Torte Quibada. ¿Alguna cuestión? Sí. Sí. Cuando tú hablaste de Carlos y que él se enfrentó ante que, como todos los que nos enfrentamos aquí, existe alguien que creó y luego la arcilla y luego se quedó a todo el mundo a través de que, bueno, y luego la arcilla alguien creó la arcilla. ¿Qué dice Carlos ante la arcilla? Carlos no habla de arcilla. Las culturas mesoamericanas dijeron el universo de Tartos no existe un creador. O si quieres hay un conjunto de fuerzas creadoras también eternas que están permanentemente ahí y que no son personales. Así que no hay dioses personales en la convivisión mesoamericana. ¿Sí? Bueno, ya avanzando con tu tomas corones en la arcilla de la milita. Ahí ya se puso que sacarlos para narrando acerca de los depredadores o de las personas que nos están manipulando y controlando para que nosotros a través de nuestras acciones podamos entregar la energía. yo mismo en el mundo depredador. Pero, ¿sabes qué? Hay modos de hacer las cosas. Una cosa es depredar a lo bruto y otra cosa es depredar a lo mínimo voy a llamar pedir disculpas y dar las gracias. Es decir, hay maneras de hacer las cosas. Sí, y de eso yo me avanzo en el sentido de que cuando Europa empezó a civilizarse y a crearse conflictos, allá se generó más campo energético que en este caso vino siendo más alimentación para ellos y en donde don Juan le dice gracias a ellos nosotros avanzamos en tecnología. Sí, porque si no nosotros fuéramos todavía gente de cavernas. O sea, nosotros estamos aquí gracias a ellos. Hay un pacto. Exacto. Hay un pacto que hubo. Un pacto tiene un simio X y un tipo de conocimiento. Quiero pensar que ellos los de allá de aquel lugar estaban dominados por una cierta entidad que los controlaba y los manipulaba y con ese tipo de... Conoce el concepto de grego. Y de acá con el sentido de los chamanes y nahuales ellos tenían la oportunidad de abrirse más en conexión. O tenían más oportunidad o el individuo tenía más oportunidad. No quiere decir que la sociedad como todo lo sea. No, no, claro. Realmente es la misma. Pero... Porque había más más espacio por así decirlo. Mira, si tú tienes integrada en la sociedad las enseñanzas chamánicas todo el plano hay un chamaco que se da cuenta y abre los ojos y dice oye, yo quiero entender pero si de plano las estás excluyendo de antemano o sea, además estás persiguiendo a quienes interesan. Hombre, es normal que todavía en la época de Cristóbal Colón Europa no conociera el cero. Es normal. ¿Sabes cuántas veces gente que inventó cosas interesantes en matemáticas fueron quemadas esas obras fueron suprimidas todavía cuando los europeos de la época de Cristóbal Colón hace unos años escribían el cero eran sospechosos de elegir. ¿Por qué? Porque los musulmanos saben el cero que además no lo han olvidado mucho lo aprendieron tres siglos antes europeos. ¿Podemos decir que sean civilizaciones inferiores? No. Luego, ciertas carencias intelectuales que tienen llaman la atención y hay que explicarlas. Yo solo me los explico así. Hubo demasiada guerra demasiada violencia demasiadas quemazones de bibliotecas de masía supresión de intelectuales y cuando llegaron acá los primeros que hicieron lo mismo suprimir intelectuales fueron directo al corazón del asunto. De Hugo no tenían un pelo y dijeron yo me elimino esta clase aunque me quede sincero aunque me quede sin orden vigésima yo elimino esta clase ¿Por qué es preferible eliminar esta clase? A dejar un ejemplo a dejar un modelo a dejar un modelo de conducta que puede despertar a la gente que puede despertar no se hubiera armado la colonia si no hubiera exterminado a la clase intelectual anahuasca porque esa clase no se hubiera dejado reducir ¿Quiénes se redujeron? Bueno, los que nunca tuvieron mucho interés en nada obviamente eso lo ha reducido en toda la época de toda la cultura ahora en cuanto a épocas digamos que el nahuatlismo se fue desarrollando hasta hace unos 5200 años en ese momento empiezan los indicios de civilización en Sudamérica primero y mil años después en Anábal quiero decirles que en mi opinión la cultura es tan antigua en Sudamérica como en México es una cuestión de excavaciones arqueológicas pero creo que en un momento van a encontrar un pueblo muy anterior que fue el generador de esos modelos culturales en el sentido iniciático del término y por otro lado Toltecayo que fue el nombre que se dio a la cultura como todo así que cuando leen la palabra Tolteca o Toltecayo en las crónicas sobre todo en las crónicas de agua pero también en las mayas que quedan por ejemplo la palabra Tolteca aparece en Popol Vuh casi al principio en Popol Vuh también la usaban los mayas no era solo una palabra en agua es una palabra genérica que significaba formar parte de un intento de comprender el universo ¿Alguna cuestión? Esa es la legislación que quería al título del contexto de por qué le dijeron las brujas a Carlitos que don Juan era un Tolteca Carlitos se puso furioso y le dijeron espérame los Toltecas son estos si eres ya y están extintos entonces gracias a eso cuando yo leí esa parte me dediqué a investigar todo esto dije bueno a ver quiero saber quiénes son los Toltecas que formaron gente como don Juan o como Carlos como la goza y como las otras brujas a mí me rompió el paradigma que tenía de mi estudio de que Tolteca era la gente de Tula y algo y nada más ¿no? ¿no ibas a leer algo? sí por cierto lo de Tolteca lo de la etnia Tolteca de Tula y tal fue una convención ¿sabias? en 1941 se reunieron unos antropólogos yanquis y unos mexicanos y decidieron por votación Tolteca solamente son los de Tula y la nada más fíjense se opuso a la francesa maravillosa ¿no? Florecano es el último en dar esta ocasión y lean mucho a Enrique Floresta lean usted él ha defendido en el nombre Tolteca era todo 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 claro y no has hablado de los hombres Nahuales divinizados los hombres Dios ¿a qué te refieres? ah bueno es que no quiero meter el que te odia Cuatlico y todo fue los hombres y mujeres de carne y hueso Quetzalcóa Quetzalcóa por supuesto de hecho cuatro veces ha habido un Quetzalcóa como el de Tula tres veces antes de él cada uno de ellos está numerado el de Tula se llama Naxi cuarto paso cuarto Quetzalcóa o sea que si hay si mencionan cuarto en un hombre significa que hay otros tres antes el primero fue allá porque se la ¿y hay que platicar de ese asunto de la divinización? sí bueno sí porque es Nahualización mira Nahualchihuah se llama Nahualchihuah es la palabra lo voy a apuntar Nahualchihuah significa a ver Chihuah 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 volverse Nahual también se le llamaba el mismo concepto es Teo Chihuah hacerse divino hacerse divino hay un cronista llamado Hernández que dice así directamente dice a ellos les repugnaba que lo que no fue hombre y estuvo revestido de carne obtuviese distinción divina así que vamos a meditarlo otra vez a los antiguos mexicanos les repugnaba que lo que no fue un ser humano y estuvo revestido de carne obtuviese distinción divina con eso estaba diciendo no tienen dioses espirituales hay otro cronista que dice lo que me asombra de esta gente es que con tanto devoción y tanto ritual y tanto templo y tanta cosa no tienen concepto de dios esta ley de los dioses prehispánicos es moderna y se basa en la ignorancia de las fuentes anahuacas y por supuesto en la incapacidad de comprender las metáforas de las fuentes anahuacas porque si una fuente te dice con toda claridad nos repugna que aquello que no estuvo en un cuerpo humano sea considerado divino oye ¿qué más quieres? te lo dice con toda claridad es decir no es que no podamos conseguir un mundo de espíritus personales todopoderosos o medianamente no, no es que no podamos es que nos repugna la simple idea porque la religión anahuaca a diferencia de la religión del viejo mundo bueno si tú tienes un conjunto de civilizaciones que estaban en mera competencia y que necesitaban una religión como motivo como pretexto ideológico para invadir al prójimo para empezar tú estás concibiendo que hay religiones verdaderas y falsas ¿cuál es la diferencia entre verdadera y falsa? hombre las verdaderas son reveladas y me las reveló a mí directamente fulanito de tal es decir una vez que tienes este manejo este manejo torcido de la ideología terminas inventándote revelaciones y cosas es muy fácil una revelación cualquiera huele el humo de escape de los autos te pasa un rato con la avenida y terminas con alucinaciones y por supuesto que te va a salir lo que tienes adentro eso es muy sencillo lo difícil es probar lo difícil es abstraer lo difícil es asobrir eso cuesta trabajo la cultura mesoamericana no partía de arriba hacia abajo iba de abajo para arriba el ejemplo más claro es este aquí tenemos una civilización como la cristiana que hay mil respetos mil respetos para Jesús Jesús hubiera muerto de vergüenza si hubiera entendido lo que iban a hacer después sus seguidores sus seguidores le dicen lo siguiente a ver quién entiende esto que es hijo de Dios que bajó del cielo con una palanca una palancota porque era perfecto inmaculada de concepción inmaculada lo consiguió un pájaro es decir con todo respeto lo dice la vida textualmente yo no estoy burlándome de eso sirve pero bajó con una palanca del cielo y este individuo que no tenía pecado además no podía pecar me dice a mí que yo no debo ser pecador no, no es tan sencillo yo puedo respetarte si tú te levantas o si tú bajas del cielo con una palancota del tamaño de Dios la religión anahuaca es diferente ustedes se acuerdan de Nanahuasin ¿verdad? Nanahuasin ¿quién fue? el que se acuerda anterior a a a a a bueno este señor se quedó como emblema de profeta por lo siguiente metafóricamente se dice que se arrojó una hoguera es la hoguera de las dificultades del trabajo la hoguera de la guerra florida de la guerra interna no es que realmente se tenga que chicharrar para subir como sol ahora bien este señor ¿quién era? era un santo era esquizofrénico era un tipo rico era el tipo más pobre ni siquiera estaba sano ¿qué tenía? esquizofrénico tenía las huellas de una enfermedad venerica venerica sexual es decir un pecador dentro de los cánones de la cultura popular y este individuo fue elegido ¿para qué? para ascender como sol para ascender como hombre lo que nos está diciendo la teología anahuaca es que no se trata de un dios que baja y te dice cómo hay que hacer las cosas sino de un ser humano que se eleva y llega a ser divino y eso es exactamente lo que dice el cronista le repugnaba que lo que no pasó por la carne humana y por lo tanto no se tuvo que quemar no tuvo que pasar el esfuerzo recibiese distinción divina esta es la propuesta tortecayo básica y esa propuesta se acometía con el concepto primero con Teo Chihuah después con Nahual Chihuah que es la capacidad de transformar o de exponerse a uno mismo es decir de subir de subir de plano y no estoy hablando de una escala no es eso no hay escala en el universo estoy hablando de intentarlo así de sencillo intentarlo el intento es lo que funciona por ejemplo si lo intentamos podemos parar la mente y ver en vez de un universo esa es la propuesta de Carlos Castaneda y esa es la propuesta que nos congrega aquí de hecho ese libro empieza a hablar del intento empieza a hablar de ahí y empieza a hablar precisamente de esa otra realidad que es otra pero es más real que la que estamos viviendo o sea la otra visión que podemos ver allá es más real que duro con la palabra es duro ese libro marcó esa como le dije la semana pasada si hacemos silencio ese silencio igual para todos las características están en el ruido mental así que la base del ver que es la propuesta básica de este libro es hacer silencio es ser cándido hacer silencio no significa no tener palabras en la mente ¿qué significa hacer silencio? significa no tener prejuicios no tener prejuicios usar las palabras como lo que son herramientas no dejarse usar por ellas si quieren profundizar un poco en el hombre de Dios Alfredo López Austin su tesis para licenciarse como antropólogo es hombre de Dios busquen ese libro está en la librería de viejo y todos fueron gente de carne y hueso oye te tengo una pregunta hasta Tezcatripoca que le falta un pie en su pie tiene un espejo que echa humo los tezcocanos tenían un fémur en este Tezcatripoca en un templo y de Guetzalcóa los españoles en Cholula y contaban una barba roja de este largo que había sido un jabalí o algo así que era de el quimili el quimili eran como las las reliquias de los seres humanos divinizados y en su quimili contaban una barba pelirroja cabello largo y todo eso oye tú me estabas diciendo que Castaneda hablaba de convertir la transformar las escamas en plumas ah si Castaneda tiene una especial atención a Quetzalcóa lo estudiaba mucho y a toda la mitología y cosmogonía de la zona maya este allá el Nahual es el Guay ¿había esa palabra? W-A-Y W-A-Y el Guay ¿puedes escribirla? Guay sí y también significa ensoñar o sea Nahual es ensoñar para los mayas ¿puedes dibujar en el clifo? estuvo un gran antropólogo arqueólogo norteamericano le halló y le llama cohesencia el doble el el que se desprende cuando estás volviendo es el jeroglífico del guay ah si fíjense el jeroglífico del guay está muy bonito es el gasparín voy a meter al gasparín primero hay un jeroglífico maya de guay de Nahual que los académicos le llaman gasparín que van a ver por qué así lo hacían los mayas la izquierda es esta un ser humano bueno la mitad de su boca la mitad de su boca y aquí tiene manchas de jaguar ah si aquí está jaguar saben ustedes que el jaguar es el señor de la noche el Nahual por excelencia ese es un huayquín que quiere transformar este es el símbolo del Nahual el grifo del Nahual ¿puedes recordarnos cómo se llaman esos planos del Nahual ambos el Nahual y él? tonal tonal Nahual camino izquierdo camino a la mano izquierda nada que ver con brujería europea nada de eso el camino a la mano izquierda el lado oeste que es negro y femenino el Nahual es ¿y el horario de? femenino ¿y el horario? lo femenino transforma genera es mágico el horario del atardecer el horario del atardecer el que púsculo sí la hora del vampiro todas esas cosas vienen de un Nahualismo muy primitivo que se fue transformando en leyenda en lírica pero hay un hilo conductor por ahí les leo algunas frases de una realidad parte cuando los seres humanos se ven ay se me cerró esto es ya muy sencillo yo creo lo que vas a proponer sí se ven como campos de energía parecen fibras de luz como telarañas blancas con hebras muy finas que circulan desde la cabeza hasta la punta de los pies de ese modo ante el ojo del vidente un hombre aparece como un ovoide de fibras que circulan y sus brazos y piernas son como cerdas luminosas fibras que brotan en todas direcciones el que ve el que ve realmente como somos o como es la realidad de las cosas el vidente ve que cada hombre está en contacto con todo lo que lo rodea pero no a través de sus manos sino mediante un montón de largas fibras que brotan en todas direcciones desde el centro de su abdomen esas fibras unen al hombre con lo que le rodea conservan su equilibrio le dan estabilidad cuando un guerrero aprende a ver ve que un hombre ya sea mendigo es una esfera luminosa y no hay manera de cambiar nada o mejor dicho que podría cambiar ser una esfera luminosa eso es muy filosófico muy profundo solo un loco o un chiflado emprendería la tarea de hacerse hombre de conocimiento a un hombre cuerdo hay que engañarlo una manera de decir que hay que transformar lo que él cree no lo que creemos que somos hay montones de gente que acometerían con gusto la tarea pero esto no cuenta casi siempre están rajados son como cántaros que por fuera se ven en buen estado pero que comenzarán a gotear en el momento en que los sometan a presión y los llenen de agua esto es que el camino del guerrero no es para todo el mundo es difícil es difícil abandonar por ejemplo la idea de un creador del éxito en la vida de tener cosas para hacer de alto nivel es difícil y muchos se quieren aventar pero se rasgan rápido se acuerdan el joven rico que le dijo Jesús yo quiero regalar todo lo que tiene y sígueme y se puso ticti y se fue nombramos mucho el cristianismo y Jesús porque es nuestro lenguaje común de este lado del mundo ¿está bien? aparte del escalento decía Nahual Nahual fue Jesús dos mil años muertos y ustedes miren la presencia que tiene entre los seres humanos cuando un hombre no se preocupa por ver las cosas le parecen más o menos lo mismo cada vez que mira al mundo es en cambio cuando aprende a ver ninguna cosa es igual cada vez que la ve y sin embargo la ve para el ojo de un vidente un hombre es como una esfera como un huevo luminoso cada vez que ve a un mismo hombre ve un huevo luminoso pero no es el mismo huevo luminoso los chamanes del antiguo México dieron el nombre de aliados a unas fuerzas inexplicables que actuaban sobre ellos los llamaron aliados porque pensaron que podrían servirse de ellos para su satisfacción una idea que resultó ser casi fatal para aquellos chamanes porque lo que ellos llamaban aliados son seres sin esencia corpórea que existen en el universo los chamanes de hoy en día los llaman seres inorgánicos preguntar cuál es la función de los aliados es como preguntar qué hacemos los hombres en el mundo aquí estamos eso es todo y los aliados están aquí como nosotros y puede que estuvieran mucho antes que nosotros esto es oye pues ¿cuántos sobre esto o planteamientos? yo he visto un par de ellos sí pero hemos está muy fuerte con eso planteamientos a ver ¿sí? ¿sí tiene algo que decir? sí eso es bueno retomando lo que acababa de mencionar precisamente es eso los aliados son los que nos ayudan a crecer o a percibir mejor las cosas a cambio de ciertos convenios que se hacen con ellos también es un agracero porque los repos abrir la percepción abrir la percepción dentro de este trato simbiótico que se llega a hacer con los aliados ¿de qué forma podemos traducir desde la concepción tolteca a la gente con otras creencias que canalizan o que tienen cierta relación con entidades pero trabajan a su favor me gusta a mí la idea me gusta a mí la idea y toda la propuesta que tiene Carlos Castaneda desde el punto de vista de que dice bueno esa es la etapa de los viejos videntes porque nosotros aspiramos a la libertad total y es mejor que no tengan un aliado porque al final de cuentas tienes que deshacer de él pero cuál es cuál es su opinión con respecto a aquellos que tienen no sé los contactados pleyadianos los que canalizan son cosas diferentes aliados y pleyadianos son seres a los que tienes acceso y tienes alguna cierta relación energética la característica de un aliado que se puede ver manipular tocar aquí hay dos o tres aliados podría señalarlo con el dedo es decir es algo objetivo tangible pleyadianos yo soy operador pleyadianos experiencia personal no es bueno al final de cuentas tratar con ellos porque son muy inteligentes ellos lo que quieren es vivir como nosotros a ver quién más quiere aparece gente que tiene la comida que a ellos les gusta y te ofrecen lo que tú quieres igualito que nosotros se disfrazan de ángeles pleyadianos igual que nosotros demonios diablo santos hay gente que ha hecho un trato tan fuerte en una impuesta fuese con aliados que ha fundado religiones se me apareció la virgen y la gente va a ese lugar y se carga mucha energía ahí en la ciudad de México por lo menos hay un lugar que todo el mundo conoce que está pero cargado de ese tipo de cosas un lugar millones sería llevar su energía llamada con dos letritas ¿cómo se llama la energía? con dos letritas fe hay llenos de fe a ser devorados pero bueno si va con otra si va con otra mirada a ese lugar quizá vean un par de cosas ahí es donde don Juan estaba la villa para ser un buen guerrero debes de entrar con esa fuerza de dominio y de control para no caer en las trampas de ellos saber hacer los intercambios sin que ellos porque son mucho más poderosos que nosotros sin que ellos nos hagan que caigan en ambiciones y en todo ese estilo para mí te quiero no diga algo sobre lo que está comentando el hermano mira nos acaba de leer Julio Diana un texto que a mí me parece básico dice cuando miras tú puedes ver la misma cosa cada vez que la mires pero cuando ves nunca es la misma cosa aunque te estés enfocando en el mismo punto alguien sabe de algo de budismo zen o algo así no parece un kwan zen es un hecho es un hecho no para la intuición no es un hecho para algún aspecto delicado no no es un hecho físico eso cualquier físico lo sabe no puede ver no puede ser la misma cosa porque la misma cosa no existe cosa es una construcción mental lo que hay afuera es un flujo de energía así un flujo energético y está en constante flujo la energía no se puede detener si tú la congelas deja de ser energía ya no hay energía si es energía está fluyendo si está fluyendo no puede ser no es igual a nada eso también significa que si ves no puedes ver dos individuos a la vez solo ves un individuo un solo individuo a la vez para donde quiera que mires y ese individuo que ves para donde quiera que mires ¿quién es? uno se refleja y claro uno puede decir la aspiración de la rata ¿cómo salir de la jaula? ¿cómo salir de esta cárcel? y aquí tenemos una respuesta mágica que dio un autor que yo sé que a ti no te gusta pero a mí me encanta ese autor se llama Luz Carlos todos quieren ir a la rata todos quieren ir para allá si quieren tener oportunidad de llegar ve en sentido así que si partimos nos da un interés pero dile no en la Alicia en el país la mayoría y en la Alicia salga del espejo el autor si partimos de un interés por el mundo se trata de la yo oye nos estamos anulando de partida cualquier interés se trata de la yo es energía perdida ¿qué interés traíamos cuando llegamos a la tierra? antes que nos lavaran el cerebro ¿qué interés traíamos? ¿por qué seguimos respirando? ¿por qué seguimos percibiendo? era pura curiosidad de lo que hay ahí el misterio está ahí ni siquiera me atrevo a decir afuera pero definitivamente no adentro podemos recuperar ese interés ¿por qué ese interés sigue acá adentro? ese interés es que nos reúne acá ese interés es que nos permite seguir existiendo sin ese interés caeríamos en la depresión total desapareceríamos ese interés se llama ver seguimos viendo el mirar encubre el ver pero el ver no desaparece para ver solo tenemos que dejar de mirar en el sentido metafórico podemos incluso llegar a ver y mirar y eso se llama en lenguaje especializado acecho podemos acechar perdón en ese contexto ¿qué cosa es un irorgánico? ¿qué cosa es un aliado? no es otro ser no es otra individualidad es una vivencia es una vivencia te comenté hace un ratito la palabra de Gregor que era la que usaban en la edad media europea para referirse a este fenómeno mira aquí tienes un pueblo que por sea por un accidente natural o por una casualidad de pronto se sugestiona con algo ocurre una casualidad se sugestiona y ocurren dos o tres casualidades más y empieza a adorar esa sugestión y empieza a construir la estructura aquí tenemos el caso de no sé cierto cuando andaba por el desierto vio una planta ardiendo y dijo oye está muy raro y después vino otro el hermano rompeme ese ídolo destruyelo porque esa cultura ya no sirve ahora ponme otra se montaron las cosas y terminaron creando un egregor ese egregor que hoy se llama Dios egregor es una construcción no usted puede decir que no exista existe no solo existe es sumamente poderoso mucho más poderoso que el egregor está poderoso que está matando gente ahora y va a seguir matando y es el ser que más gente ha matado por cierto en la historia de los monedos porque eso busca un egregor matar para comer eso busca un aliado comer que es matar entonces uno sabrá si trabaja con un egregor o no pero si uno va a trabajar con un egregor uno merece saber lo que es para tener una cierta capacidad de defensa hay dos ejemplos muy básicos de egregor si no lo es dime no voy a tomar ¿se acuerdan de la rata gigante que andaba en México y todo el mundo la veía? ¿en la ciudad de México? ¿no se acuerdan? yo la vi a este escrito yo la vi salir en Polanco ¿se acuerdan de Chupacabras? aparece la onda de egregor Chupacabras y todo el mundo lo ve existiendo inclusive hasta casi cuatro continentes eso es egregor lo creó la sociedad y lo veían sobre un detalle que a lo mejor es pequeño no tiene nada que ver ¿se acuerdan cuando hubo una época en que había una rata gigante en México? ya lloró no, una rata no, una rata no, una rata no, una rata bueno, no es la rata es un egregor el conjunto de la sociedad como que se une mentalmente así se esparce un rumor hay estudios para esparcer un rumor ahí vienen los válganos vienen encapuchados el otro día sale de mi casa hay un negocio ahí abajo y dice señor, tenga cuidado ¿por qué? ya viene, ya viene y viene encapuchado y viene robando todo y termina corriendo si no te cuidas y yo vivo junto a las doctores y los sexes y yo digo ah, eso viene todos los días ¿sabes? no, no, esto viene encapuchado no, ya aquí se me va y viene para acá realmente ¿por qué cerró? no, es que me avisan por teléfono ya van para aquí vamos a esperar vamos a esperar con esto de un par de chiflidos si se sugestiona uno y se mira como ya ¿quién mataniza a quién vemos? los inorgánicos se alimentan de sugestión no se puede decir que no existan fuera de ellas pero tampoco se puede decir que existan fuera de ellas o que en la medida en que nos relacionamos con ellos estamos estamos cayendo del ver al mirar si hay una relación tiene que ser una relación entre entidades y entonces ya estamos mirando otra vez el mundo resulta que al ver somos la misma cosa absolutamente la misma cosa y ya no hay intereses personales pero eso no significa que no haya intereses de hecho tiene mucho más interés en el mundo un niño acabado de nacer con cualquiera de nosotros así que la personalidad que construimos con el tiempo no es necesaria para comerse el mundo para vivir el mundo la propuesta nahualica pero en general es usar nuestras herramientas no dejarnos usar por ellas la personalidad incluso la individualidad que vamos creando con el tiempo son herramientas de trabajo la mente es una herramienta de trabajo pero tenemos que aprender a trabajar con esas sugestiones y también limpiarnos de ellas limpiarnos de esas sugestiones toda sugestión es manejo de la tensión una espina se saca con otra así que una sugestión negativa se va con una sugestión positiva la sugestión el conjunto de las sugestiones positivas se llama lenguaje de burros por ejemplo en ese libro Carlos le contaba a don Juan sobre su padre cada vez que se equivocaba en algo decía es que soy un ser humano como si ser un ser humano significa que tienes que equivocarte o que justifica que te equivoques o como el Orlau es decir así y igual al hecho esencial de ser humano con estarse equivocando que esperanza puede haber por una persona así de crecimiento o de nada el lenguaje de brujo dice no, espérate como ser humano tienes la aspiración y la posibilidad inmediata de ser impecable impecable no es un resultado impecable es un intento impecable es intentar ser impecable en este momento entonces el lenguaje de brujo finalmente son sugestiones pero son sugestiones que nos ayudan a trabajar con el mundo de sugestiones que tenemos allá afuera son sugestiones por este estilo como tú dices en este momento se mide digamos la agudeza se mide el éxito de una persona por su éxito material por su tenencia de cosas por su capacidad de depredar en fin si hacemos énfasis en otros aspectos el ser humano no me tengo ningún lejos hombre podemos crear una sociedad diferente yo estaba pensando que la misma sociedad occidental cristiana con taras que heredó con problemas y contradicciones que heredó de su fundación pero incluso esa sociedad hacia el siglo XII XIII tenía un ideal muy diferente de la actual en la actualidad el ideal queda reflejado en los carteles que hay en la calle los cartelones esos cartelones simplemente recogen el sentir de la mayoría y esos cartelones que reflejan que contenido tiene cuando tú te gastas una lana para poner un espectacular que dice ese espectacular ya se sabe lo que va a decir el detalle es lo de menos te va a decir tengo un producto que tú necesitas compra el producto porque es mejor que relaciones de consumo sin embargo hace 800 años en occidente el ideal no hay espectaculares pero el ideal el símbolo lo que se publicitaba que era cuál era el ideal del cristiano occidental no sé salvarse el caballero ah el caballero 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 aunque no tuviera un peso de bolsillo miserable no tenía ni casa con hambre pero ese era el ideal no se trata de que la evolución de la sociedad nos haya conducido al capitalismo no se trata del énfasis que hacemos las mismas estructuras capitalistas de hoy estaban hace 800 años eso cualquier banquero lo sabe pero el énfasis se dedicaba al heroísmo se depositaba sobre el heroísmo una sociedad como la japonesa durante siglos hizo atención y eso es manejo de masas eso es manejo de recursos de señales es sugestionar las masas una y otra vez hasta que las masas empiezan a acomodarse a estas ideas el ideal es una persona que es autónoma no necesita ni una casa para vivir es un samurái tiene un código tremendo es imbatible un rolin ese es el ideal otras sociedades se pusieron otros ideales en el México antiguo cuál era el ideal de ser el torteca de manera específica el guerrero el torteca como guerrero es decir el torteca como aquella persona que acomete lo que llamaban Xochit y Aoyotl ¿se acuerdan de esa palabra? ¿significa? a ver la voy a escribir porque esa palabra es más Xochitl y Aoyotl por cierto el bandarismo que hubo en grandes tiendas ¿qué giro dejaron intacto los vándalos? rápido ¿qué es esa pregunta? las librerías las librerías para que vean cómo están no tocaron un maldito libro del Wadman y una pues queda intacta bonita ni tirado estaba ¿se lo juro? ¿se lo juro? está frutísimo ¿qué es eso? Xochitl significa la guerra contra las debilidades la guerra contra las limitaciones por ejemplo ¿qué vamos a hacer dentro de un momento? dentro de unas pocas horas dejarnos caer en la cama o deliberadamente echarnos a la aventura de soñar son dos enfoques va a ocurrir uno escoge uno escoge ¿y qué vamos a hacer ocho horas después? despertar al mundo de todos los días o comernos el mundo uno escoge uno puede hacer una vida fuerte el trabajo de hacer una vida fuerte es el mismo que hacer una vida débil son sugestiones con este lenguaje del chamán es manejo de sugestiones con ciertas sugestiones podemos sacar otras y el resultado va a ser una paradoja fundamental y aquí nos enfrentamos a un problema del paradigma la civilización occidental dice esto un objeto no puede ocupar dos espacios a la vez y dos objetos no puede ocupar el mismo espacio a la vez ¿verdad? falso absolutamente falso ahí no se ha definido lo que es objeto lo que es espacio lo que es beso no se ha definido nada si nos vamos a la experiencia y lo que vamos bien no se trata de la experiencia así borrosa masiva vamos a llegar al componente de eso vamos a encontrar una cosa que ni siquiera se sabe bien que nombre darle que puede estar en todo espacio a la vez o puede dividirse uno puede formar dos ¿saben de que estoy hablando? ¿cuánto? ¿cuánto? el universo cuántico que es el universo basal es decir que el universo basal no se somete a la lógica occidental cristiana y aquí encontramos otro recurso de Nahuales los Nahuales dicen sé lógico sé estricto usa tu intelecto cultiva tu intelecto pero no caigas de rodillas delante de él porque el universo no es explicable simplemente no es explicable a las fuerzas creadoras del universo los antiguos anahuacas en su conjunto todas esas fuerzas que crean que evolucionan que involucionan que desarrollan las cosas le llamaron ¿te acuerdas que nombre? el Nahual a las fuerzas creadoras como un universo centeo así es el nombre más sintético que puede hallar en la lengua náhuatl ¿saben qué vale? un oteo explica que es divino que no es cualquier un oteo pero centeo también significa divina divina sen todavía se usa la palabra semilla divina semilla consideran que el universo es una semilla una semilla no es explicable simplemente no es explicable uno puede escribir cómo funciona es más o menos a ciertos niveles de exactitud pero no explicar porque ese impulso de seguir adelante eso no es explicable el impulso no es explicable la voluntad no es explicable la propuesta de la cual es de ser la voluntad dice don Juan el universo es un misterio inexplicable la labor de un guerrero tratar de desenfrañar ese misterio pero con la más absoluta desesperanza de que nunca pueda hacerlo nunca es una palabra un poco larga pero bueno hay una parte del libro que hay muchas cosas interesantes el desatino controlado toma la muerte como nuestra consejera el camino con corazón muchos de estos temas son tópicos puntuales de Carlos del desatino controlado que lo puedes decir a ver que no platicas ¿qué significa el desatino controlado? no sé yo siempre tengo un control desatenado la otra cara del desatino controlado ¿en serio? con eso que lo explico ya pues sí lo que pasa es que cuando llegas a un momento en el que dices es irrelevante no voy a comprender no voy a explicar cómo funciona el universo está más allá del lenguaje de concepciones etcétera etcétera y lo único que te queda es el desatino controlado es actuar como si te interesaran las cosas porque llega un momento en el que te ves te ves solo estás totalmente solo en el camino del conocimiento y vuelves observador y entonces y entonces pues te aconseja ahí don Juan sigue los caminos que tiene el corazón dice es como como en el desierto como andar entre los arbustos no vas a ninguna parte no vas a ir a ninguna parte pero sigue aquellos caminos que tiene el corazón y puedo aconsejar también que te presente que te vas a morir o sea eso eso en un momento largo te va a dar una perspectiva quizá no sé si no sé si valga el término o simplemente para que gasto lo que hago vas a tener controlado porque es irrelevante es irrelevante si si hoy se termina la humanidad es irrelevante para un marco más amplio obviamente en un concepto amplio es irrelevante que unos se coman a otros nosotros comemos ganado nosotros comemos verduras nosotros comemos seres vivos otras entidades pues nos comen pensar que somos los que estamos hasta arriba de la cadena alimenticia entonces sería como pero el desatino controlado me inquieta mucho porque creo que es lo único que tenemos cuando llegamos a ese a ese momento en el que dices en el que te sientes solo en el que dices estoy solo si te inquieta no hay problema malo que lo des por hecho pero si te inquieta no hay ningún problema de hecho esa inquietud es la vida en eso consiste la cosa el desatino controlado es pertinente para quienes se reducen al yo si te reducen al yo por supuesto que tienes que preguntas hay un más allá o no lo hay partes de una duda esa duda no la vas a resolver por la cabeza ya no importan las dudas es que ya no importa el conocimiento pero podemos ir marcha atrás mucho antes del desatino controlado decir sabes que vamos a ser honestos con nosotros mismos el desatino controlado es para tratar con seres humanos pero el ser humano es una camiseta que nos pusieron pero es no nada más para tratar con seres humanos es para tratarte contigo mismo y tú que claro si nos reducimos al ser humano que nos dijeron que somos vamos a llegar a la soledad pero un grupo nunca está todo lo que interesa en esos detalles si va a tratar con sus semejantes entonces adopta estrategias que es locura controlada sobre este supuesto en realidad todo lo que hacemos en el marco de la sociedad humana es locura bueno hasta descontrolar la locura pero eso no significa que los animales en el monte estén locos simplemente no tienen ese ruido mental que a nosotros nos lleva como cultura a la locura pero presente Castaneda dice en uno de sus libros que el control es una ilusión es solamente una ilusión lo mismo que el ser humano pues está en el molde del ser humano es trato es consenso nos ponemos de acuerdo para las cosas y bueno resbalamos pero hay mucho más piensa en la cultura de Anáhuac fueron miles de años de civilización aislada ellos sabían que con dos años de sequía estaban a la inanición y con tres años desaparecía la civilización de hecho sabe Dios cuantos pueblos trataron de lograr agricultura organización excedentes y se anularon porque la naturaleza no les dejó en otras palabras estamos viendo en Anáhuac y en el Perú civilizaciones que no tenían la posibilidad de depredar y esto cambió las cosas era hacer un intento extra o morir hacer un intento extra o morir la historia de Anáhuac se ha fijado la inmensa riqueza artística que hay un pueblo no se dedica a hacer arte si no está contento si no tiene por lo menos un cierto nivel de libertad si no tiene ganas de seguir existiendo Anáhuac no se redujo a la existencialidad Anáhuac no se redujo a la bueno voy a tratar con fulano porque no me queda más no no tengo ganas de hacer las cosas tengo ganas de entender el mundo tengo ganas de entender el mundo esta idea de que no voy a poder entender el mundo es de un libro a mi que me importa el libro yo voy para adelante voy para arriba voy a intentarlo y por el camino puede que descubra cosas y puede que una de esas cosas me empiece a a explicar sin palabras puede que descubra el silencio puede que descubra el silencio pero de ninguna manera reducirme a la idea de que es inexplicable porque eso es dogma cristiana y eso es dogma teísta no puedo entender a Dios mía que fácil no no se trata de eso voy a intentar así solo que sabiendo que la razón es solo una herramienta y que si yo no acompaño ese intento de entender con práctica con experiencia con experimentación no estoy haciendo nada ese es el sentido antiguo de la palabra fe decía Santiago la fe sin obras está muerta realmente escribió la metanoía sin trabajo está muerta no funciona metanoía que es metanoía no us metas es decir salirse del del uno mismo del yo soy de estoy aquí siempre salirse de eso hombre de palabra no más lo vas a hacer no más porque vas a rezar a la iglesia tienes que acompañarlo con obras tienes que intentarlo y cuando lo intentas ese intento va a decir ese intento se justifica a sí mismo a mi me parece excelente la idea de desatino controlado para tratar con locos pero cuando vamos a tratar con guerreros con gente que lo está intentando merece mucho más merecen silencio y como ya le dije silencio no es ausencia de palabras es ausencia de prejuicio es ausencia de subjetividad negativa es ausencia de palabras que me limitan pero si son palabras que me ayudan a crecer ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no intentarlo? y si nos vamos a sumergir en el oscuro mar de la conciencia no sé lo que te va a pasar a ti pero ¿por qué no intentarlo? necesitamos hacer una razón ¿por qué no hacer la razón en los actos con el desatino? nos remitimos a nosotros mismos porque de aquí partimos porque aquí nos encajonaron ¿ok? vamos a ver qué podemos hacer con eso que tenemos ahí pero el oscuro mar de la conciencia no sería un depredador un poco más grande nada más ¿quién? no es un mentirón el oscuro mar de la conciencia eso es el nombre que se le da a eso que es ¿de dónde nace tu pregunta? la finalidad de todo esto tal parece que hay dos libros que se plantea la siguiente cuestión un chamán puede trascender su conciencia sin que ésta sea regresada porque en uno de sus libros se llama el águila ¿se ve? y que puede permanecer calcula él o cree él que mientras viva en nuestro planeta mientras nuestro planeta exista estos seres lograron trascender a través del chamanismo pero ahí en un momento dado te plantea lo siguiente dices bueno tengo dos opciones o me come el águila o permanezco todavía un tiempo eso no es tu realidad vamos a nominarnos que ese chamán es una bola de estambre y vamos a mirarnos que el hilo es su conciencia es el hilo de la conciencia puede ir más allá de la bola de estambre digamos que ese chamán se ató aquí al yo se ató en este punto y empezó a caminar ¿cuánto crees? lo que está designado para el hilo ¿creen que realmente puede ir más allá de eso? el concepto de más allá simplemente es inaplicable para que está limitado el hilo ni más allá material ni más allá espiritual ni más allá de ningún tipo el águila no está más allá de hecho Carlos Cartagena ya al final de su vida se molestaba bastante de haber usado esa metáfora ¿por qué águila? no es un pájaro no es personal no es animal no es no es vengo estamos en nuestra situación y tenemos que resolver nuestra situación porque nos da la gana tampoco es porque nos están mandando hacer porque nos da la gana por esas ganas de resolver nuestra situación por ese ánimo existencial que traíamos al nacer porque si no lo hubiéramos tenido no hubiéramos sido el espermatozoide que ganó la batalla y si no lo hubiéramos tenido no hubiéramos respirado al momento de nacer ¿alguna cuestión? el jueves pasado al acá ¿quién se vio las manos en el sueño? ¿hicieron el ejercicio? sí ¿dos? está bien sí está muy bien está mejor que bueno que con Carlos es que no se puede distraer uno tiene uno que concentrarse sí sí te recomiendo un comentario que estaban haciendo sobre las percepciones que tenemos creo que don Juan se narra maneja los anillos los anillos en los cuales estamos todos enlazados a una percepción más esta percepción no es la real a una forma a una esta percepción no es la real romper ese anillo o abrirlo para abrir y entender la percepción de o hacerlo más adelante por lo menos ahí es donde entra toda la lo que él empezó a manejar tienes que para romper eso tienes que disciplinarte tienes que desamegarte de las cosas acechar ensoñar o sea utilizativo controlado o sea manejar entender primero entender que el mundo no es real estamos viendo eso es lo primero estamos nada más porque así nos anillamos desde que nacimos yo quiero entender esto como un ejemplo de que por decirlo los niños que nacen con parálisis cerebral que no logran abrir esa percepción ellos están completamente todavía este tal y como son como como es están viendo la realidad obviamente para nosotros como no la entienden ellos como no está esa conexión pues obviamente ellos están viendo un mundo otra realidad y es más real el de ellos que el de nosotros porque el de nosotros fue atrapado y eso quiero entenderlo que eso es lo que nos permite que nosotros podamos por así decirlo ser viajeros del espacio porque estamos atrapados aquí en la práctica espiritual en general si en la práctica espiritual hay un gran enemigo los límites que te pones podemos adoptar el ego ¿qué significa el ego? el ego el ego así de simple el ego el ego es una construcción es una construcción y lo compuesto es el ego así de sencillo queremos sobrevivir como el ego resulta que la supervivencia está garantizada si reducimos al ego por algo muy simple también lo que existe no puede ser así de simple entonces no hay que preocuparse un corcho flota por naturaleza cero preocupación las preocupaciones respecto a cero o no cero solo gastan energía y les puedo garantizar que la energía no cae al suelo la energía siempre se la cumple a otro uno tiene que tener mucho cuidado no sea que uno esté siguiendo unos causos ya creados que generalmente termina en una creencia y generalmente un vivo sacando de dinero a poco hay que tener cuidado con eso ¿qué hora es para dejarles 8 y cuarto pero tú mencionaste algo ahí o leíste algo que a mí me gustaría retomar y te confieso que esa parte de la enseñanza de Carlos y de ese libro en particular a mí me deja perplejo él dijo esto cuando en lugar de mirar vemos qué es lo que vemos y pone el ejemplo de un iba a señalar una persona no de una persona ¿qué vemos? ¿te acuerdas? las fibras vemos un campo por usar una palabra que no es no me gusta mucho pero es un campo áurico si ustedes quieren vemos un campo alrededor y dentro de ese campo vemos como unos tentáculos que se enlazan con las cosas esto es una propuesta de ejercicio pero este ejercicio no es para la noche este ejercicio es una escala un poquito más alta el vacileo se ponía en el metro ¿no? en el metro en el aula de clase y los veía y encontró muchas cosas ¿verdad? es un vacileo que fue discípulo de Carlos pero muy duro ¿no? Carlos amenazaba a la gente con lanzarla a ese brasileño fíjense como estaba de duro de desgraciado entonces me contó que se iba ah o como yo que iba a la misa todos los domingos ¿tú? ah todo domingo voy a misa es pastor a comer es divertidísimo vas por la gente ¿qué fue? va por la gente entonces no se puede ver bueno se ponía a ver la gente y se ven muchas cosas háganos de ejercicio pónganse a ver cosas quiten el significante y el significado a ver si pueden hacerlo ¿saben qué significante y el significado? y van a dar una miradita al ver o del ver y sobre gente puede ver ese campo aulico ¿sí o no, Frank? es la propuesta y es el ejercicio de hoy ver es una paradoja no es ver al ser humano pues si vas a ser humano ya está viendo al ser humano ya lo clasificaste lo limitaste es ver esa vida que hay ahí esa energía que hay ahí como lo que realmente es la energía irradia de forma más o menos circular la energía tiene un centro en un guía y cualquier contacto entre un campo y otro es por ese centro es ver eso precisamente tú haces Chikung ¿no? y lo mismo que habla Carlos Castaneda del centro energético que está abajo del ombligo es lo que es el Tan Tien ¿no? sí y entonces haciendo ejercicios de Chikung o haciendo ejercicios de Tai Chi Chuan puede uno fortalecer el Tan Tien y entender esos lazos un ejercicio práctico para esto que está mencionando el compañero que es cómo solidificar digamos de nuevo metafórico cómo proyectar esas fibras como si fueran tentáculos que agarran las cosas cómo proyectar eso pensar en ello o no pensarlo bueno un maestro de Chikung lo que hacía es generar la postura del mapú o postura del caballo que es una postura que que equilibra el centro energético del Tan Tien y empezaba con los ejercicios de respiración ¿no? que también Carlos Castaneda lo hace ¿no? los ejercicios de respiración para hacer el pero de hecho no necesitas hacer una postura específica o un momento específico para intentar lo siguiente concentrarte en la zona de la voluntad es romper la razón y que entre a salir de acá incluso e incluso salir de acá y concentrarte en la verdadera zona de la voluntad mucho antes de que toques algo o te toques mucho antes de que interacciones hay algo dentro de ti que se está moviendo y no es en las manos ni en la cabeza es en otro lado darse cuenta de eso ¿sí? eso precisamente está en cuando soñamos cuando soñamos no debemos de ir con la razón debemos y lo dice don Juan debemos de dejar que la voluntad actúe en ese momento porque es el que tiene control ahí y lo dice don Juan es el que te puede llevar a la luna si así lo quieres y cuando encuentras la voluntad encuentras el acenteo y el acenteo es una semilla y la fusión de una semilla es germinar y lo va a intentar y no le pregunte porque ni para qué simplemente lo va a intentar sin eso no existe porque si entras al ensoñar y quieres que la razón toque el control la razón te va a llevar a los perjuicios de miedos de aburre y bastante inevitable por lo menos en mi experiencia caer una y otra vez en cuestiones como el mío y demás son años además un momento muy tiempo al que lo estuvieron amordando y adoctrinando adoctrinando uno tiene que trabajar por lo menos 10 años para deshacer un día de su gestión de cuando éramos menores de 4 años digamos 10 años cuesta sacarse lo que era una simple sugestión de un momento entonces también hay que tener cierta paciencia por eso un principio de Nahual de Chamano un principio de un buscador de conocimiento es tener paciencia y sobriedad no dejarse llevar rápidamente a confusiones ni extraer explicaciones rápidas de los fenómenos que ocurran porque puede haber explicaciones mucho más sutiles por lo tanto más auténticas a callar un poco esa mente tan racional no ah esto pasa por esto si no no Díngile pasa por favor quita un poco de la aventura una semana aviéntense eso vayan al trabajo coman despiertes todo en silencio busquen el silencio y quiten el significado de las cosas pero no lo van a manejar la ciencia moderna perdón hay un físico me queda una duda a vos estabas mencionando lo de la insolviación y dejar o dejar actuar la voluntad entonces ¿cuáles las diferencias de voluntad e intuición hay a ver tú lo planteaste me explica a ver ¿yo? sí, claro ya tengo acá tenés acá tenés aquí lo que oiga bien a ver voluntad e intuición lo que yo comprendí es que la voluntad forma parte de nuestro cuerpo energético que menos particular no me gusta mucho usar la palabra energética para mí se refiere algo más a física a ese tipo de cosas porque es otra otra realidad pero habla de una fuerza que se siente justamente en el ombligo o en la parte media de nuestro cuerpo cualquiera que esta sea hay un hay un pasaje de la obra de Castaneda en donde don Juan le pide a Castaneda que se mida y que saque su punto medio totalmente el punto medio porque es ahí donde donde surgen esta especie de tentáculos que permiten este que te van a permitir percibir al mundo de otra manera pues lo que le permite a don Genaro por ejemplo hacer no ciertos malabarismos sino cuando él está escalando supuestamente una cascada este algo que era prácticamente imposible por las piedras resbalosas por la edad de este personaje este lo puede hacer gracias precisamente esos tentáculos y Castaneda en ese momento pues solamente ve a un anciano que de manera sorprendente escala ¿no? y le dice don Juan tú nada más miraste no viste no viste cómo sacó esos tentáculos y cómo se agarraba eso entonces la voluntad según como la entiende don Juan es esa es esos tentáculos que forman parte de lo que somos ya vemos pues energéticamente aunque no me gusta pero este no nuestro cuerpo físico claro mira voy a usar una analogía de la física hay en el universo hay una categoría de fenómenos que se llaman emergentes te voy a poner un ejemplo la vida es un fenómeno emergente la vida biológica física fenómeno emergente ¿por qué? ¿qué quiere decir eso? ¿a quién sabe? porque emerge en un determinado ambiente y sus leyes son aplicadas nada más para ese es decir si tú la reduces si tú vas a los componentes de la vida ninguno de esos datos ni de esa molécula te van a explicar lo que pasó después es decir no puede decir es que esa molécula ya tenía un poquitito de vida no, no aquí hay un nivel de materia inerte y de pronto empieza a manifestarse superiores capacidades y es decir eso es un fenómeno emergente no es un fenómeno fundamental calor es un fenómeno por ejemplo para explicar esto los físicos utilizan lo que es el huevo adentro no hay un pollo no, no hay un pollo no hay un pollo cuando nace aquí está el pollo es como un salto cuántico cuando un electrón cambia de órbita no lo hace haciendo un recorrido que diga de aquí voy a hacer un recorrido a la siguiente órbita sino simplemente desaparece de una órbita y aparece en la otra más o menos así es es decir hay que distinguir fenómenos que describen hechos ontológicos y estoy usando la palabra con límites y con discreción de fenómenos que son nombres que le ponemos a ciertas manifestaciones por ejemplo el agua líquida es un hecho emergente no podemos decir el agua es líquida no espérate a qué temperatura a qué condiciones de presión el agua es el agua no podemos decir que sea de ninguna manera es el agua ese es el fenómeno real que hay ahí ahora las características porque lo definimos eso es emergente la intuición es un fenómeno emergente es una descripción que hacemos de un proceso que si lo estudiamos en detalle resulta que es otra cosa ¿cómo saber lo que es la intuición? ¿cómo saber? tal parece que la intuición más bien se relacionaría con un fenómeno es un fenómeno psicológico es un fenómeno psicológico ¿cómo saber lo que es? de cuando nuestro subconsciente toma por así decirlo las riendas por ejemplo en ajedrez se ve mucho yo soy profesor de ajedrez hay momentos en los que el hombre todavía le ganaba la máquina ¿cómo es posible que el hombre le gane a la máquina cuando esa tiene capacidad ¿por qué es más? ¿o era más? ¿más que cuál es la palabra exacta? ¿por qué el proceso es más rápido? porque el ser humano aplicaba en ocasiones la intuición algo que la máquina no podría hacer hablando objetivamente no los nombres que le damos a los fenómenos emergentes objetivamente hablando en ese momento el ser humano tomaba una decisión más rápida era un poquito y ahora la máquina es más rápida quiero decir la máquina es más intuitiva si quieres lo que pasa es que las máquinas ahora tienen mucha más información que nosotros y toman este decisiones por ejemplo la máquina le logra ganar a Gasparov que era el campeón del mundo en aquel tiempo esta máquina podía procesar 100 mil millones de posibilidades de jugadas por segundo algo que el ser humano no puede ser era la segunda vez la primera ganó a Gasparov la primera ganó a Gasparov la primera ganó a Gasparov y la segunda los científicos le cargaron más información de todas las mismas de las mismas y por haber más capacidad más memoria operativa que Caprón en otras palabras perdón la palabra bueno la intuición sería más bien permitir que nuestro subconsciente se alimente de fuentes de conocimiento que no están en nuestro consciente y tomar la decisión en otras palabras yo intuyo que me debo ir por la derecha o por la izquierda sin que pase esa decisión por las aduanas de la razón en otras palabras lo que hacemos cuando intuimos es darle vacaciones por momentos a la razón y usar estos datos de manera más rápida pero finalmente es el mismo proceso que la razón intuición es razón acelerada tan acelerada que el consciente no se da cuenta de lo que está pasando hoy pero si por ejemplo por casualidad de la vida tú empiezas con un hiperestimulante y de pronto ves cómo es todo el proceso y tu cerebro está digamos a diez mil por uno entonces está diciendo ah mira la intuición va por acá por acá por acá por acá y se puede equivocar la intuición no es infalible si fuera infalible el mundo sería el mejor de los mundos ¿Tendría que ver con la experiencia o el pragmatismo? en la vida práctica usamos la intuición constantemente es un recurso evolutivo es un producto evolutivo no hay que caer de rodilla de la evolución aunque es un buen recurso pero se puede equivocar porque incluso el subconsciente puede asociar más las cosas ¿en qué lugar queda entonces el conocimiento silencio? eso es muy diferente ¿en qué consiste el silencio? bueno yo creo que tenemos porque yo bueno quienes usan la intuición pueden tener acceso solemos usar la misma palabra para diferentes fenómenos pero es tiempo en aras de la objetividad y en aras del enlábalismo de darle contenido más propio a las palabras intuición describe un montón de fenómenos que yo lo veo o experimentado como uso rápido de la razón si tú quieres o de la capacidad de asociación de hacer combinaciones obviamente va a haber recursos por ejemplo tú puedes intuir ahora la hora exacta pero claro tú estás recibiendo millones y millones de datos de los que no te das cuenta ¿te acuerdas? eso es como no puedes verlo en la pantalla de la mente pero se puede intuir cosas que no es irrazonales no puedes intuir nada que no esté alimentado por datos previos el silencio es diferente el silencio es experiencia cuando hay experiencia puedes darte cuenta que las palabras no resuelven nada entonces en un momento todo hace silencio pero también tienes que darte cuenta que eso la experiencia te lo dice que si solo hace silencio no estás cumpliendo con tu propósito en la vida tu propósito no es ser un yo tu propósito no es ser siervo de la razón tu propósito es razón y no es tuyo además la energía es un depósito que te hicieron tienes una de dos robarlo cumplir con su propósito Jesús también lo explicó con este señor que se fue de viaje cumplir y le dio unas piezas de moneda y uno lo enterró y dijo no sabes yo no bueno pues hasta lo poquito que tenía se le va a dar porque el otro lo hizo circular y lo hizo crecer el universo crece en la medida que atendemos pero también se puede utilizar también se puede utilizar en la medida que atendemos el propósito del universo es seguir creciendo seguir creciendo en experiencia lo que lo físico traduce como que crece en espacio en tiempo en las cosas que ellos pueden tener pero el universo crece en la medida que atendemos entonces creo que el plato con la adicción pasa lo mismo que con la velocidad cuando le añades velocidad a un cuerpo aumenta su masa cuando le añades atención a tu percepción cotidiana aumentas el nivel de realidad la realidad es un efecto perceptual por la formulita que hay la atención es el canal de la percepción por la formulita que la trae jugamos detrás percepciones igual a bueno puedes reducirlo de una forma una forma pero atiendes aumenta la realidad no atiendes disminuye la realidad la realidad no está fuera del proceso de atención y si es así prueba en uno en uno de los libros de carlos don juan de martaguay que le dice una vez te falta velocidad si tuviera velocidad no dejar que las aduanas del tonal del eco estén manipulándolo todo sirven para algo tiene su propósito pero nuestra cultura lo ha magnificado lo ha convertido en un dios es más ese ego ese ego tan grandote tan pesado proyectado a lo alto se convierte en que agarra un lindito y empieza diciéndole hay un individuo que vive allá porque el norte está para arriba barbú conculento que si tu le expresas tus oraciones en forma de una nota además se las puede escribir tus oraciones te dan cosas regalos toda la vida la pasamos en esa dependencia infantil hay un momento de oye por qué me dijiste esto qué querías decir con esto por qué no me explicaste lo demás por qué no me explicaste que eso es una metáfora de la fuerza de la naturaleza eso de ninguna manera trato con una entidad real ¿por qué de Génesis creaste al sol cuatro días en el cuarto día? ¿cómo pudiste además? ¿y usted cómo hubo tres días antes? ¿sabes? hay su relato de Génesis que ya había usado la palabra día o sea Dios no sabe nada de lo que está creando por otro lado también hay que entender que los activos usaban metáforas para expresar verdades y sus verdades y sus vivencias entonces no hay que buscarlo porque hoy no sepamos entender esa metáfora eso es otra cosa porque mi respeto para escribir el relato de Génesis ese relato si se entiende correctamente te dice un montón de verdades pero si solo te comes la cáscara después no te quejes de no estar alimentado espiritualmente ¿alguien? sí ese es un libro para vivir es para vivirlo no es para estar dándole a la paja que está en el sitio y en el sitio por eso Molina soy feminista aquí mire mi tacón le da el primer a taconazos nos vamos ¿qué ibas a decir tú? el primero que hizo un misionario de Nahuatl fue un padre Molina y cuando le preguntó al informante oye que es tolteca o toltequidad y dijo lo que acaba de decir es un arte un arte para vivir porque mira el arte para vivir no dijo es la Eña no 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 dijo un arte para vivir algo maravilloso a la época un ejercicio que soy Juan Carlos y es funcional o sea bueno lo ha aplicado es mirar un montón de pajaritos mirar un árbol detallar las hojas mirarlas así y eso nos empieza a ver y nos empieza a abrir otra percepción o sea es como un ejercicio es lo más poco 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 es incontable eso no va a ser de algo lo que debía de hecho mirar frondas de árbol por ejemplo también un ejercicio para ver es acostumbrarnos a atender aquello que se nos dijo que no teníamos por qué atender o incluso que no debíamos atender por ejemplo nosotros tenemos nuestra conciencia funciona biológicamente yo le llamo conciencia de de anfibio conciencia de rana por lo siguiente la rana oye puede estar el insecto ahí delante de ella y no lo ve pero si se mueve lo ve y lo sigue que es lo que ve entonces no es ese insecto está viendo su traslado la diferencia a nosotros nos enseñaron a focalizar objetos porque estos objetos pueden seguirse en el espacio pueden moverse en el espacio tiempo pero no nos han enseñado a focalizar lo que hay entre los objetos por ejemplo si miras un árbol es el follaje vemos las hojas los tallos el tronco lo que tú quieras pero que no vemos los espacios el espacio entre las hojas por ejemplo también existe y también está ahí así que una propuesta de ejercicio es atender aquello que nunca se nos planteó o que se nos dijo que era malo por ejemplo atender a las sombras las sombras no tratemos de buscarle un propósito pues no tiene propósito simplemente están ahí vamos a ver qué pasa con eso atender por atender no por sacarle un producto al acto de atender y que sea divertido ¿no? si estoy en el camino del nahuatl yo veo la hoja caer dos o tres veces yo aquí eso es yo, ego importancia personal de rato tenemos un montón de gente escuchando y toda la cosa ¿verdad? una pregunta se menciona mucho el concepto de guerrero ¿cómo se podría definir según Castaneda o don Juan ese concepto de guerrero? si, él usa mucho ese campo pero también la cultura anahuaca o sea, es decir un concepto regular no, la cultura humana estamos realmente la verdad es oye, eso es el hecho desde el primer respiro que haces bueno luchaste para salir del vientre de tu madre toda la vida es una guerra constante yo creo que la única cultura que no le hacen punto a guerrero es la nuestra la paz no existe es un estado de guerra permanente hasta que te mueres y creo que todas las culturas humanas han magnificado la guerra pero nosotros no estamos hablando de actos de crueldad o actos de placer irracional como dijo Carlos desde que amaneces tienes que llevarte algo a la boca para conseguir alimento ir a un trabajo etcétera es una guerra constante cada respiración es una lucha contra la gravedad es una guerra contra la gravedad así es pero lo cual es que si estamos aquí es porque ganamos en un acto de guerra todo lo que estamos acá ese natural guerrero sigue aquí puede que la digamos las convenciones sociales la propaganda del sistema y demás hagan que uno baje le baje le baje y termina haciendo una nada hasta pensando que es malo el acto de guerra pero definitivamente la guerra contra las limitaciones contra los miedos contra la timidez esa hay que afrontarla ¿por qué? porque las limitaciones generalmente son importancia que nos damos importancia personal es por ejemplo la timidez de enfrentarnos a una situación oye que soy tan importante que me temo que ¿qué? ni eres importante ni tienes por qué miedo a la situación miedo ya a estar acá miedo ya a estar acá que el mundo va a estar grave ahora hay un arte hay una regla para el camino del guerrero porque también se dieron cuenta los antiguos que si lo haces a los dos puedes tropezar contigo mismo o con los demás un guerrero tiene que seguir un código y el primer principio probablemente de ese código es ser impecable o tratar de ser impecable y el guerrero que intenta ser impecable se da cuenta que lo que importa no es el resultado sino simplemente el intento de ser porque el resultado ya no es impecable el resultado ya es una descripción más pero el intenso se escapa de las descripciones otro principio muy importante muy básico en el arte guerrero es merecimiento a mí el merecimiento lo que llamaban más iguales o más iguales merecer las cosas es decir hacerse merecedor de las cosas no simplemente estar de pasivo consumiendo porque si los antiguos le daban mucha importancia a oye para paga por tus consumos paga por tus depredaciones no te quedes simplemente como un animal que consume como un parásito no así no nosotros tenemos sobre todo tres deudas que pagar tres deudas que pagar la primera es la deuda biológica la deuda biológica ¿con qué es? con la muerte ¿saben qué? por santos que seamos todos hemos comido y comemos vida y matamos así que esa es la primera deuda biológica ¿cómo es posible? por supuesto que existe dije además que es muy poderoso ¿saben cuánta gente mata? hoy ha matado miles de personas probablemente ¿cómo es posible eso? primera deuda biológica ¿cómo se paga? los antiguos decíamos siguiente una vez que el niño mientras el niño está chumpando de la mamá, no contrae esa deuda, pero una vez que come su primera tortillita, su primera masita se está comiendo otra vida, aunque sea un grano de maíz aunque uno no le dé importancia, pero para ese grano obtener, entonces tiene que pagar esa deuda, ¿cómo? ¿cómo se paga la deuda con la vida? ¿con la muerte o con la transformación? bueno, intentando depredar lo más racionalmente posible, lo más eficientemente posible causando el menor dolor posible, si es así responsable, si te vas a comer toda la especie de un ecosistema, hombre racionaliza eso los antiguos, como les dije una vez, los antiguos despeñaban un rebaño de caballos, digamos, para comerse uno oye, con el tiempo aprendieron no mejoras un corral y así no tienes que estar matando cientos o miles de animales, nada más para sobrevivir puedes matar dos o tres cohesos te bastan siendo racionales, haciendo responsables ante la naturaleza ¿Para hacer a usted también? bueno, no está el punto hacerse, por lo menos yo lo hago así, el propósito de devolver por cada vida que toma los antiguos, en la obra de Carlos no aparece por lo menos no he visto esto, pero los antiguos le daban mucho éfase a eso porque si no hubieran sido responsables frente al ecosistema y frente a los demás se hubieran extinguido no hubieran durado un par de siglos la segunda deuda es cultural todos sabemos hablar todos entendemos leemos cuantas palabras hemos inventado para devolver ese enorme esfuerzo que costó crear las lenguas palabras útiles en el proceso de creación de la cultura yo tengo una enorme deuda cultural los creadores de la cultura son los que las religiones de la tierra se llaman avatares cristo torre de Babel torre de Babel así se crearon muchos antiguos las lenguas es decir, los que crearon la cultura en general si hoy estamos vestidos y no pasando frío ¿saben qué? porque hay varias revoluciones en la tierra que todavía no han pagado la revolución del fuego la revolución de la lengua la revolución de la agricultura la de la localización tenemos que hacernos conscientes de un montón de cosas que estamos usufructuando sin haber pagado o sin por lo menos intentarlo hacernos conscientes hacer que el mundo lo intentes y eso es ser un merecedor más igual y la tercera deuda grande respecto a Arlenco inventa una palabra útil esa es tu tarea no se trata de resultados no se trata de los intentes con el corazón por eso tienes que establecer es decir, a ver, esto falta en la cultura hay una cantidad de huevos en el español que tú tienes ah, sí para las profesas o también otras cosas en general en la cultura también alimenta la cultura no necesariamente con una palabra a través del lenguaje sino con una canción a través de la música un poema crea no seas un consumidor pasivo de cultura un torteque es un creador de cultura si alguien no crea que vamos a consumir todos crea aunque sea un granito ese granito se va a acumular pero no seas un consumidor pasivo eso es hacerse para ser huevos en el plano cultural la tercera deuda es directamente de energía si tú aprendes a soñar o si aprendes a hacer ciertos ejercicios que vienen tú compras una deuda con quién con esa cantidad de gente que dio la vida literalmente que dejaron los huesos en el terreno del experimento literalmente nuestra cultura no está consciente de eso pero el camino de los chamanes es el camino de la muerte la mitad de ellos han muerto en el campo de trabajo un campo de trabajo experimento, laboratorio diciendo voy a ver hasta dónde llega esto si tú puedes forzar aunque sea un milímetro esa barrera esa frontera de conocimiento humano que es conocimiento de la energía hombres están en el camino de la muerte y eso probablemente ese milímetro te mate así que tenemos una tremenda deuda con los creadores de la cultura espiritual con los creadores de la espiritualidad en su sentido real en su sentido correcto que es el trabajar en la ser yo les llamo a todos ellos los avatares de la serpiente tumbada tenemos una deuda con los avatares de la serpiente tumbada todo el que se ha visto las manos debe preguntarse y lo descubrí yo o me lo dijeron porque si me lo dijeron tengo un problema contraje una deuda intentarnos la voy a muy bien tienen una semana para pagar su deuda terminamos terminamos yo tengo una pregunta hace un rato decías que el silenciarte o el silencio era aceptar tus prejuicios pero entonces el diálogo interno el no hacer de hablarte a ti mismo es quitarte los prejuicios o a ver ¿qué haces? inmediatamente medio minuto antes de dormir ¿qué haces? no tú estás pensando ya piensas me voy a apuntar te acuestas pero si quieres dormir ¿qué es lo que haces? ¿por qué me pregunto lo que tú sabes? te callas la mente porque si quieres pensando no te duermes de hecho a veces de hecho a veces la mente está muy activa uno sigue pensando y te empieza a mojertar te empieza a doler así que tú sabes perfectamente cómo te hace eso solo que ¿por qué hacerlo cuando ya está cansado de la noche? porque si no todo lo que hago son disparates tú compones supongo que ya te estás dando cuenta de ese proceso no es nada místico ni nada de otro mundo hay una disolución del ego o un control del ego aquí está la mente en silencio ¿una qué? disolución del ego se tiene que llegar a una disolución del ego o un control sobre el ego déjalo ahí no trate de disolverlo porque se va a encabronar y tiene razón déjalo solo lo de esto de importancia esa pregunta está muy buena gracias un momento vamos a ver